Él ha provisto como lograrlo por el lavar el agua de la palabra del Señor y es que agradecemos a Dios cada vez que tenemos oportunidad de poder reunirnos alrededor de la palabra de Dios para adorarle, para cantar estas cosas que en nuestra mente humana todavía no entendemos el significado de ello pero por la palabra de Dios empezamos a entender lo que significan estas cosas y es ahí donde vamos a ir cada día profundizarnos en la palabra de Dios para que entremos en ese entendimiento real yo lo bendiga grandemente a cada hermano aquí presente y también a los hermanos allá en los diferentes lugares, hermanos que Dios nos ha permitido juntarnos, tener compañerismo tal vez lo veíamos solo por las pantallas pero tener compañerismo es especial ver la obra de Dios que está haciendo con ellos hermanos allá en Chile una gran labor el avance de la palabra de Dios en sus vidas que Dios los bendiga grandemente aleluya a los hermanos allá en Argentina que Dios los bendiga grandemente a los hermanos allá en Argentina aleluya a los hermanos en Colombia también me envía muchos saludos a ellos siempre están llamando que Dios los bendiga grandemente aleluya a los hermanos en Venezuela que Dios los bendiga a los hermanos en la diferente parte de Ecuador yo no sería grande igual en la diferente parte de Perú a veces uno está tan agradecido a Dios por la vida de cada uno que quisiera pues nombrar a cada uno no sé y de verdad que nos tomaría bastante tiempo porque hay tanta realidad que Dios está haciendo en cada en muchos hermanos y es que Dios los bendiga también a los hermanos en diferentes lugares de Perú que Dios siga ayudándonos aleluya cuando miramos por la palabra de Dios las cosas que debe tomar lugar en la fe y vemos que eso empieza a tomar lugar es como una siembra cuando empieza a ver los árboles creciendo es hermoso y igual Dios trabaja y cada siembra tiene una cosecha y es que tenemos gran expectativa de lo que Dios siga haciendo con cada uno de sus hijos en los diferentes lugares en demás países hay hermanos que ellos están conectándose muchos indiferidos por el horario por el trabajo bueno que Dios los bendiga a cada uno y nuestro objetivo que mientras estamos en la tierra podamos ocuparnos en cosas que son realmente eternas que es la verdad desde la palabra de Dios que si ya no estuviéramos esas siguen siendo ayuda para cada creyente que eso sea nuestro objetivo siempre gloria al Señor y así que queremos un poco continuar nuestro tema que empezamos ayer en el Evangelio de San Mateo gloria al Señor capítulo 2 igual hay hermanos de muchos lugares que nos escriben que hermano Sandro también envía saludos él dice que es difícil seguir en vivo pero siempre está siguiendo las reuniones que también hay un hermano de Bolivia que también escribe que él también está siguiendo indiferido si y así de muchos lugares que es un privilegio hermanos que Dios nos dé ese tipo de compañerismo por la palabra de Dios si porque a veces cada amigo cada amistad que tenemos son muchas las circunstancias pero la palabra de Dios es la mejor circunstancia que pudiera haber porque eso nunca dejará de ser y es una amistad y un compañerismo para la eternidad es que leemos rápidamente el Evangelio de San Mateo capítulo 2 dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se trubó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó donde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres más no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque ella no iba a ser era la más pequeña pero porque para Dios no era la más pequeña porque de ti saldrá un guiador que apacientará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entraron a la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes oro incienso y mirra vamos a orar Señor Jesús suplicamos en el nombre de Jesucristo que nuestro corazón pueda ser enternecido en gratitud a ti Señor en admiración sublime hacia tu palabra en una determinación Señor de caminar en pos de las realidades sublimes que tu palabra declara para cada uno de tus hijos vuelve a esa atmósfera Señor donde nuestra expectativa puede afectar tanto nuestro corazón que puede hacer incluso latir un poco más rápido al saber Señor tu voluntad tan grande tan Señor decidida para bendecir y cambiar la realidad de cada uno de tus hijos cada uno de aquellos Señor los cuales responden a la propuesta tuya de compartir tu vida eterna a la propuesta tuya de redención Señor Dios Todopoderoso con esa realidad con esa atmósfera y esa realidad en nuestro corazón que podamos suplicar de ti Señor la guianza tuya la instrucción tuya el iluminar de todo nuestra vida el sacar fuera de escena toda la tiniebla llenar Señor de esa luz eterna nuestro entendimiento entonces no pasará en nosotros nada más que estaremos maravillados en pos de ti Señor como aquellos bajo la séptima trompeta tan maravillados que seguían al Cordero por donde quiera que iba igual hoy Señor como dice que la nueva Jerusalén no tendrá ya su necesidad de luz temporal pero la gloria de ella es el Cordero esa realidad Señor gloriosa de tu palabra es aquella en la que necesitamos nosotros ser Señor introducidos alineados con esa realidad en la esfera de nuestra alma Señor y confiamos plenamente en la capacidad tuya para guiarnos a esa realidad a esa atmósfera a ese alineamiento Señor por el cual pueda fluir desde el trono de gracia aquella vida aquellos ríos de agua de vida Señor inunden todo nuestro ser y podamos Señor estar tan llenos de esa vida como la samaritana tan impactados Señor en su vida que no queda ni una pizca de impresión por las cosas de esta tierra pero estar tan impresionada Señor de ti que podía mover su alrededor hacia ti en el nombre de Jesús con esa gran expectativa del efecto de tu palabra vamos a tomar este tiempo Señor en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos que siempre nazca en nuestro corazón el deseo de realidad el deseo de una vida cristiana gloriosa que podamos eso siempre clamar Señor queremos una real vida cristiana no queremos nosotros colaborar con un sistema que solamente entretiene la fe pero que da recursos para una realidad que al final todos vamos a responder de una manera individual pero hoy aquí podemos animarnos ayudarnos pero al final es personal y es que aprovechemos el tiempo que Dios nos asigna entonces estábamos mirando esta gran realidad que no queremos solo que sea un sermón no porque la Biblia declara que todas las cosas que Dios va a revelar no es para que la pongamos en acción la cumplamos la obedezcamos y cuando nosotros entramos a temas del mensaje a temas del libro abierto para nosotros no queremos solamente que la gente mire y diga que tremendo y no se mueva esas verdades por ellos hacia otros y eso muchas veces por falta de entendimiento del propósito y el objetivo final de Dios para cada creyente por la palabra de Dios empezamos a mirar el objetivo de Dios para su pueblo es un plan incambiable para su pueblo veíamos ayer como es que Jesús trabajó con ellos y reveló su plan el maestro el mostró como se hace y luego aquellos que aprendieron continuaron lo mismo pero ese entendimiento fue perdiéndose que hemos llegado dos mil años después y solamente pensamos que la vida cristiana consiste en dejar cositas mundanas y ser un miembro de iglesia que poca ambición que falta de respeto al real significado de lo que es la vida cristiana al real concepto de lo que es el cristianismo y perdemos y dejamos que nuestra vida se vaya desvaneciendo y que los días pasan desperdiciando la oportunidad que tiene cada persona en su jornada aquí en la tierra para manifestar el plan de Dios en su vida para dejar que Dios cumpla su voluntad porque él está dispuesto a cumplirlo y tiene los recursos para hacerlo pero la falta de entendimiento de nosotros no nos da la opción de anhelar esas cosas pensar en ello desear ello y estar disponibles para ello pero Dios prometió que traería Dios día temprano y tardía como al principio la revelación de los siete sellos es con ese objetivo si traer el completo entendimiento del plan del enemigo pero del plan y la buena voluntad de Dios y para que nosotros hagamos nuestra decidamos y hagamos nuestra escogencia y cuando nosotros escogemos entonces todo lo de Satanás viene hacia nosotros o todo lo de Dios lo que escogemos activa el infierno o el cielo en nuestra vida si entonces que expectativa no estamos hablando un periódico no estamos hablando una suposición no estamos hablando un pensamiento una teoría de algún líder de algún sabio cosas que podrían pasar las verdades de la palabra van a suceder solamente se requiere gente osada para llevarla a decidir apropiarse de esas promesas anhelar esas promesas actuar por esas promesas porque es verdad es verdad entonces eh a veces nosotros damos valor a las palabras que dicen de acuerdo a la importancia del personaje pero las verdades de la Biblia han sido traídos a escenas por el personaje pues que no tiene comparación con nadie si entonces damos crédito a ello a estas escrituras que hablan de este evento que sucedió dos mil años atrás que parece sencillo pero por la palabra de Dios estamos mostrando que ese es el plan de Dios de una manera individual para cada persona ¿cuál era el plan de Dios? para nosotros dice sacarnos del polvo a las estrellas Dios le dijo a Abraham mira tu descendencia como el polvo puedes contar el polvo no así tu descendencia la siguiente vez le dijo mira las estrellas puedes contar o no esa es tu descendencia del polvo a las estrellas eso es lo que toma tomó del polvo tomó a Simón tomó a cada uno de su gente allá en la condición que estaba como el gadareno cada uno en una condición desastrosa y luego les hizo estrellas ¿quieres una estrella? ¿cuál es la luz de esa estrella? no es una luz natural ¿cuál es la luz de esa estrella? el poder y la sabiduría de Dios manifestándose en su vida no solo cristianos con una teoría no solo hablando mira dice la palabra de Dios sino con una realidad viva en su ser ¿si? con mecánica y dinámica esa es la realidad en la que queremos vivir y esa es la realidad en la que creemos creemos en lo sobrenatural ¿si? no algún día ahora en tiempo presente creemos todo lo que la palabra de Dios dice para cada creyente yo no quiero proyectar duda cuando veo a los jóvenes yo quiero mirarnos como la Biblia dice de ellos cuando quiero ver los padres quiero mirarnos como la Biblia dice de ellos cuando veo a las madres quiero mirar como la Biblia dice de ellos cuando viene un padre tal vez dice pues no puedo amar a mi esposa yo no miro eso porque la Biblia dice que él va a amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia cuando viene la madre y dice tal vez yo no puedo tener respeto a mi esposo no, yo no puedo creer eso porque la Biblia dice que ella va a reverenciar a su esposo como Sara Abraham porque ella es tipo de la iglesia cuando veo a un hijo que dice mis hijos son desobedientes yo no puedo ver eso tengo que rechazar lo que la Biblia no declara ¿sabe por qué? porque todas las cosas que estén ocurriendo que la Biblia no dice dejarán de ser dejarán de ser lo único que va a permanecer es lo que la palabra de Dios declara puede que los tenga en escena pero lo que la palabra de Dios dice eso es lo que va a cumplirse y en el pueblo de Dios somos llamados a aceptar lo que la palabra de Dios dice de su pueblo cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios tenemos que tener la fe suficiente para saber que esas cosas dejarán de ser que si hoy la tierra pasará pero solo permanecerá la palabra de Dios no queremos ser débiles en nuestra fe ahora no queremos proyectar dudas colaborar con las fuerzas del enemigo no señor queremos proyectar fe queremos proyectar la verdad y no solamente es una emoción en ellos sino es la verdad porque en el pueblo de Dios no va a entrar nada de las cosas que no estén programadas de Dios para su pueblo lo que Dios ha decidido ahí hermano pero todavía hay cosas que están se irán yo tengo fe que van a irse todas las cosas que no es la palabra de Dios yo tengo fe en la liberación del pueblo de Dios no importa si el villano es faraón no importa no importa si el villano es Nabucodonosor o Belsasar no importa Dios es más poderoso que todo poder para libertar a su pueblo aleluya no solamente queremos decir estrellas de Dios solo por un título queremos tener fe no queremos ser hipócritas en nuestras expresiones queremos tener fe que ese es el plan de Dios para su pueblo y eso es lo que nosotros creemos y por eso vamos a trabajar cada día no le dijo va a llover así que vas a hacer creo que Dios ha dicho Dios ha dicho yo lo creo y luego lo vieron trabajar porque haces porque va a llover pero y que tal si no llueve va a llover pero has visto alguna gota no pero va a llover nuestros hechos empiezan a hablar de lo que creemos cuando nosotros creemos las verdades de la palabra de Dios para su pueblo empezamos a hablar en ello a pensar en ello a visualizar eso para cada creyente para cada hermano si ama la palabra de Dios yo no estoy mirando las cosas en las que está estoy mirando las cosas en las que Dios lo va a colocar aleluya y tengo fe que no quedará nada porque bajo el séptimo sello no quedará nada de las obras del enemigo nada del reino de este mundo nada de Babilonia nada de los medopersas nada de los griegos nada de los romanos será reducido a polvo la Biblia lo dice no lo dice un político la Biblia lo dice la verdad eterna de la palabra de Dios lo dice y esa es la fe que tenemos que tener para el pueblo de Dios para la novia de Cristo para los hijos de Dios la fe de la obra de la palabra de Dios que va a golpear el reino de las tinieblas y va a liberar su pueblo y no solo eso va a edificarse en esa tierra en esa misma tierra va a edificarse el reino de las piedras cortadas y manos aleluya ese es el reino ese es el reino del Mesías en la novia gloria al Señor esas son las promesas de Dios no algún día queremos ahora esa realidad queremos medir con sinceridad queremos trabajar para que cada duda desaparezca de nosotros para que la verdad sea nuestra realidad estamos como lo de nos mira la palabra de Dios dice si pero tu no has cambiado cambia tu vida hermano pero tu todavía mira todas estas cosas si no me mires a mi mira a Cristo no queremos ser ese tipo de estrellas que hablan una cosa y viven otra cosa como fariseos y saduceos que hablan una cosa dicen si pero nosotros no estamos en esa realidad pero gloria a Dios igual estamos predestinados no queremos ser ese tipo de fariseos hipócritas queremos ser aquellos que el libro y el libro y el profeta eran uno Dios aquellos que enviaban comete el libro primero y cuando comía el libro y el profeta era uno decían amarga si es terrible es doloroso no quiero hablar decía Isaías no decía Jeremías pero hay algo dentro de mi más fuerte que yo creemos creemos en esa realidad para cada hijo de Dios porque valoramos hermano el esfuerzo que cada creyente hace en esta hora tanto esfuerzo tanto ánimo tanta fe siendo desplegada del cielo para cada creyente para darle fuerzas al creyente para ser liberado del concepto de solo religión de solo iglesia de solo liderazgo humano para empezar a anhelar el liderazgo invisible del Espíritu Santo por la palabra de Dios eso es Dios en escena esta es la hora más gloriosa eso es Dios en escena porque somos testigos de las características de la obra de Dios entonces si hay un tiempo donde hay que creer esta es la hora si hay un tiempo donde hay que estar animados por estas promesas para su pueblo esta es la hora aleluya no queremos ver que cada esfuerzo de cada hermano sea vano queremos trabajar para que cada hermano en sus esfuerzos y en su respeto en su actitud correcta coseche los beneficios que la palabra de Dios declara para ellos aleluya que cada creyente sea propia de las promesas de Dios si no alardeamos del escaneo no lo que el diablo ha hecho o haya hecho en cada vida así sea el poderoso imperio romano griego medos persa dejaron de ser pero ese pequeño Israel buscaron todos los imperios desaparecerlo no han podido y es el plan de Dios para ellos es los siervos cuanto más el plan de Dios para la novia cuanto más el plan de Dios bajo el séptimo sello por eso Dios no se ha propuesto solo hacernos religiosos estrellas de Dios aquí en la tierra estrellas de Dios aquí en la tierra aleluya habrá luchas dificultades problemas ataques tiene que haberlo pero estas estrellas no son caídas no son las que se fueron con el dragón son las que se han quedado con Miguel y van a probar aquí que en su corazón en su mente Dios ha elevado su mundo hacia lo celestial aleluya circunstancias no van a detenerlo no van a opacarlo es difícil pero soldados realmente invencibles no solamente cantando algo pero creyendo lo del corazón parándose firmes en la propuesta de redención que hace la palabra de Dios a sus corazones aleluya esa es la realidad hermanos entonces cada día que pasa será más glorioso si porque no esperamos que alguien apoyara el mover de Dios no señor y ahora tú estás no dijo ustedes ustedes en lo de comer Jesús empezó a enseñar los que tenía recursos hermanos quien hará mover de Dios ustedes ustedes son llamados de las estrellas de Dios no hemos escogido no miramos a ver que escrituras nos gustaría que se cumplan no 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 miramos las que Dios ha programado para esta hora no hemos escogido esa escritura pero Dios lo asignó no hemos escogido nacer en esta hora pero estamos en esta hora después de la venida de un profeta estamos en esa hora y esas son las escrituras que es lo creemos es demasiado grande lo que Dios quiere hacer si es demasiado grande por eso que nuestro corazón se enternece en gratitud aleluya por eso que nuestros actos hablan si que puede ser difícil que puede ser tal vez dificultoso mucho moviéndose actuando o con críticas que solo están detrás de una pantalla o lo que sea pero el corazón del creyente sabe por qué lo hace no está buscando agradar a hombres pero está buscando que la realidad de Dios tome lugar en su vida y viene por la vía de lo sobrenatural por la vía del Espíritu Santo vivificando su palabra la cual no tiene barreras de distancia barreras de tiempo pero va directo al corazón aleluya en tiempo real los logros que la ciencia ha hecho de traer la escena televisión internet eso es nada comparado con los logros que el Espíritu Santo está haciendo hoy el mundo se ha globalizado a través de los logros de la ciencia las distancias se han acortado la comunicación se ha hecho bastante importante poderosa ya la gente puede estar todos los días conversando con gente de otros países por los logros de la ciencia no la ciencia no lo puede ganar la ciencia del mundo no lo puede ganar a la de Dios los hijos de Dios entran a una realidad más gloriosa ya no hay distancia no hay nada para unificarnos bajo una sola cabeza bajo una sola gematura la palabra de Dios aleluya esas cosas van a ir creciendo van a ir haciéndose fuerte si ya no solamente estamos buscando movernos o algo no no liberándonos cada día más y más de los sistemas de este mundo de la economía de este mundo ya no miraremos como obstáculo no no creeremos que más grande es el poder de Dios que trabaja en nuestro corazón si para motivarnos hacia las promesas de Dios aleluya veremos cada día más esos patos juntándose cada pato comiendo tal vez en su campo pero separando un tiempo para juntarse en algún campo antes del vuelo aleluya porque esa es la profecía Dios está haciéndolo cosas que parecían paradójicas si con una economía paradójica porque no son los recursos suficientes no cuadran no cuadran los números con la economía que gana cada hermano y para las acciones que hace no cuadra si como este gana tanto y que pasa por allá por acá por todo lado entonces la gente tiene sus ideas pero hermano la fe es más grande que todas esas cosas y la palabra de Dios está logrando si vemos si estas cosas son la antesala que es la realidad de esto usted cree que Dios va a detenerse no usted mírelo acá hermano mírelo y usted debe mirar y entender por la palabra de Dios y aquí a un tiempo este hermano va a estar en otro nivel es como lo natural si es como lo natural usted lo ve a una persona entró a trabajar en una empresa con un super sueldo tal vez lo ve que entra en su bicicleta entraste a trabajar ahí de aquí a teguriano te va a ver en bicicleta hasta la vez si la próxima semana tal vez lo ve en moto de aquí seguro que ya no te va a ver en moto ya porque usted entiende en donde está trabajando y los recursos que hay ahí cuando usted entra a la vida cristiana es lo mismo hoy te veo con en la esfera de fe y aquí a un tiempo seguro que ya te ha de ver en virtud ya y acá a un tiempo ya te está en ciencia seguro y acá a un tiempo ya te está en templanza cuando usted va lo sacude un poco y reacciona bueno todavía no has conseguido tu super vehículo de templanza pero ya lo vas a conseguir porque la empresa donde estás te paga mucho más que lo que cuesta esa realidad usted dice uy quiero que va lo encuentre en motocicleta alguien y dice bueno quiero bien ven te llevo tal vez son tres solamente puede llevar dos bueno no puedes pero más adelante vas a ver que vas a poder porque vas a estar con un auto porque entiende que está en una institución donde gana lo suficiente para tener ese tipo de vida en lo natural y lo natural es paralelo a lo espiritual pues cuando vemos a cada creyente tal vez no ha adquirido esa realidad de virtud tal vez no ha adquirido esa realidad de templanza todavía reacciona se molesta y bota los papeles por ahí yo te dice pero ya vas a conseguir eso porque de esa empresa donde estás tiene más que suficiente para adquirir eso aleluya son creyentes que caminan en fe proyectando fe para ellos lo que deseas que se haga contigo desea para ellos lo que quiere que se haga contigo es para ellos usted no quiere que alguien dude que usted se va a caer se va a derrumbar no haga eso con otros desee lo mejor para otros y quite todas las piernas en el camino para que otros lo hagan aleluya esa es la realidad en la que camina cada creyente son promesas gloriosas por eso cuando vemos este tema este plan de Dios hermano no dudemos cuando vemos un hermano solo no estamos como cuando a mi me dijeron uy solo te vas a pagar solo si yo no me gustaba que me de ese tipo de ánimo allá si entonces yo nunca lo haré con otros cuando lo veo solo alguien por ahí moviéndose amando la palabra del Señor yo envío mi fe a favor de esa persona si mi ánimo mi expectativa porque en Dios no hay negativismo en Dios no hay nada negativo todo lo negativo sube del infierno todo lo positivo es de Dios aleluya tenemos esa expectativa yo no se que hará Dios con cada uno pero se que su situación cada día será más gloriosa Dios viene jalándolo hacia el mundo de estrellas hacia el mundo del cielo hacia el mundo de luz hacia el mundo de la eternidad y Él tiene los recursos para hacerlo solo que están escondidos del orgullo están escondidos de la soberbia que la estrella estaba ahí y solo tres adoradores podían verlo dijo hemos visto esa estrella oye tú lo has visto lo has visto lo has visto no nadie ha visto nada pero ellos lo veían esa realidad de la obra final de Dios solo será visto por verdaderos adoradores para los demás fanáticos ya van un año viajando van dos años ya se van a desanimar se van a regresar del viaje ellos emprendieron un viaje sin retorno aleluya si no llegaban a su objetivo no retornaban porque es una estrella no que le da una falsa ilusión una falsa expectativa es una estrella que está apuntando a algo real y verdadero es lo mismo es la realidad a la que Dios nos llama a cada creyente si hoy y un mes ya se van a desanimar de camino que buscan no ven dicen que ven arriba una estrella no veo nada se da cuenta oye yo no sé que que van a visitar oye mire hermano me han llegado visitas yo no sé que ven a ti para visitarte eh ese hermano tal vez de Chile dice oye vienen de Perú a visitarme a ti vienen a visitarte que serás ministro serás pastor y por qué vienen a visitarte a ti yo te veo todos los días no veo nada si vienen a visitarme hermano de Argentina veo ustedes hermano de diferentes lugares y y tal vez para muchos que pasa entonces usted se da cuenta que esa profecía es tan escondida y es tan sobrenatural que solamente la disfrutarán aquellos que están dispuestos a ser verdaderos adoradores porque ellos fueron a adorar querían adorar ese rey querían adorar ese mesías por eso siguieron no nos siguieron por curiosidad ellos dijeron con que lo adoro yo la inspiración bajó incienso el otro bajó oro cada uno llevaba con que adorar verdaderos adoradores entonces la estrella lo guió cada persona es llamado a ser esa estrella cuando encuentra alguien con un deseo de ser un verdadero adorador que usted sea una estrella que haga el mismo trabajo que hizo la estrella ya para tus adoradores si entonces cuando miramos estas cosas aquí en la palabra y vemos lo que ella declara entonces queremos hay tantos tantos datos aquí porque Herodes es un misterio la estrella es un misterio cada sabio cada uno de estos tres hombres es un misterio cada uno de 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 aquello con lo que adoraban es un misterio si Jerusalén es un misterio todas esas cosas no pero vamos a tratar de bueno dar los datos generales de lo que se trata esto vamos a leer un poquito el mensaje hemos visto su estrella y venimos a adorar a adorarle ese era su clamor de ellos cuando llegaron a Jerusalén que les pasa tres hombres hemos visto su estrella hemos visto la estrella de quien de que estrella de que del Mesías del Rey de Israel el Rey de Israel si hemos visto la estrella el cielo habla habla que hay aquí en la tierra el cielo habla que en la tierra ha nacido el Rey el cielo habla que hay un evento en la tierra nosotros lo hemos visto ocurrir en el cielo eso significa que está en la tierra en una predica aquí lo que le dice el cielo está en la tierra sabe cual es el cielo que estamos mirando nosotros la Biblia lo hemos visto en la Biblia tiene que estar aquí en la tierra hemos visto en la Biblia la promesa para este día hemos visto en la Biblia el cielo de Dios lo que dice que aquí debe estar y habrá gente que empezará a clamar hemos visto hemos visto en las estrellas hemos visto en la Biblia y tiene que estar donde está donde hay 7000 donde está ese séptimo sello donde está esa novia gloriosa santa y sin mancha donde está esa Moabita donde está ese Esther donde está esa Rahab donde está esa Abigail esa Bezabé porque lo hemos visto en el cielo ocurrir aleluya no, no el cielo no miente lo hemos visto tiene que estar aquí y alborotaron toda Jerusalén hemos visto en la palabra cuando usted se mueve aquí debe estar no sabía el sabio no sabía ninguno de ellos pero esa realidad que ellos no lo sepan no significaba que era mentira era verdad entonces los demás dijeron no, no sabemos nada y todos por el estilo ¿se da cuenta? hay mucha gente que dirá no cuando usted le habla hemos visto en la palabra de una iglesia gloriosa santa y sin mancha dirá no, lo único que yo vi que nadie puede ser perfecto solo Dios pero hemos visto en la sí, pero yo no vi eso somos carne eso no más vi son jóvenes y tienen que ser derrotados por el mundo eso no más vi ¿se da cuenta? pero el cielo no dice eso en el cielo no ha ocurrido eso en el cielo no ha ocurrido esa clase de jóvenes las señales del cielo que es la Biblia hablan de otra clase de realidad aleluya y verdaderos adoradores se mueven por lo que ven en el cielo no por lo que ven en sus semejantes los verdaderos adoradores hoy se mueven por lo que ven en el cielo la palabra de Dios hermano pero somos carne pero en el cielo dice una iglesia gloriosa santa y sin mancha gente buscando la realidad que han visto en el cielo gente buscando la realidad que ven en la palabra de Dios se mueven buscando esa realidad sí, pero hermano pero lo hemos visto en el cielo y lo que en el cielo ocurre tiene que estar en la tierra y eso es que buscaban los verdaderos adoradores una realidad que el cielo declaraba creyentes se mueven buscando hoy una realidad que el cielo de Dios la Biblia declara no importa cuántos se oponen cuántos dudan cuántos los atreven a creerlo pero ellos dicen hemos visto esa estrella y venimos a adorarle queremos ser verdaderos adoradores y para esos verdaderos adoradores su vista estaba en el cielo de los eventos que van a ocurrir en la tierra todavía no lo han visto pero lo creen porque saben que lo que ocurrió en el cielo estará en la tierra todavía tal vez hermano no vemos esa realidad completa pero lo que ha dicho en la palabra de Dios es inevitable ocurrirá aquí en la tierra aleluya ese es el clamor y ustedes por qué viajaron hemos visto verdades en la palabra de Dios hemos visto lo que dice cómo se juntará el pueblo en compañerismo hemos visto en Malajías cada uno hablaba a su compañero y Dios escribió un libro de memoria le gustó eso el cielo declara lo que va a pasar en la tierra primero usted en el cielo Rusia mira el cielo natural si el cielo natural lo ha hecho a Rusia esa potencia que no le teme a Estados Unidos ni al Vaticano ni al mundo entero y ya mostró por ahí unos días el poderío militar que tiene lo asustó a la OTAN a todos ellos wow y están mirando si mirando el cielo natural que están mirando el cielo real que es la Biblia una super potencia más que Rusia no son de este mundo no son estrellas de este mundo no son estrellas de Hollywood son las estrellas de Hollywood son las estrellas de la palabra de Dios aleluya que esas estrellas les entregan y les dicen este es tu papel para esta película pero son películas de ficción y se lo aprenden se centran con ello y hay partes donde tienen que llorar y buscan la forma de llorar buscan la forma de vivir su papel aún sabiendo que es mentira cuanto más las estrellas de Dios que Dios les entrega su papel pero no es mentira es verdad hermano aleluya cuanto más esa realidad es ahí donde tiene que ser la experiencia hermano no le emite a Dios su condición su economía su ignorancia oh que tremendo esos no son requisitos si si es super si es nada si es cero si es adulto anciano joven niño no son esos los requisitos aleluya los requisitos es la actitud hacia la palabra de Dios si pueden mirar Isaías 66 miraré aquel que es pobre humilde de espíritu de razonamiento de imaginaciones pero que tiembla mi palabra aleluya que fe para declarar estas cosas hemos visto esa estrella fe en lo que sucede en el cielo ellos entendían lo que sucede en el cielo tiene que estar en la tierra es el entendimiento del creyente lo que la Biblia declara tiene que suceder en la tierra entonces la gente mira solamente oh la Biblia declara de Rusia de Estados Unidos y miran solo eso pero fe no mira lo que sucederá con otros fe mira lo que sucede para ellos aleluya porque ellos querían ser adoradores hemos visto esa estrella y sabe que queremos adorarle queremos ser adoradores en eso que hemos visto del cielo en esa realidad del cielo entonces las realidades de la palabra de Dios en eso queremos adorar en esa realidad de compañerismo queremos vivir en esa realidad de fe queremos operar hemos visto esa estrella gente moviéndose con convicción gente moviéndose con decisión no es una historia es una profecía aleluya y es ilimitado lo que cada estrella de Dios va a hacer aquí usted ni idea tiene los potenciales y recursos que Dios va a empezar a manifestar en su vida si hermano puede estar sola puede ser todo tinieblas cuando usted ve todos tinieblas toda oscuridad mejor brilla más bota más luz no se devuelva negativo aleluya toda la profecía de la biblia declara estas cosas nos conviene estar de ese lado nunca habla Daniel nunca Daniel vio esas cosas que van a ser derrotadas entonces miramos esas cosas pero vamos a leer aquí hemos visto su estrella venimos a adorarle el párrafo 135 de el párrafo 135 del mensaje hemos visto su estrella le venimos a adorarle dice el párrafo 135 y una noche mientras ellos estaban allá arriba estudiando mirando estos hombres un visitante un extranjero una estrella les apareció y fue de lo más alarmante y no en vano ya que ellos nunca antes habían visto esta estrella se da cuenta esta estrella nunca antes han visto hemos visto la estrella en la primera edad la estrella en la segunda edad la estrella en la sexta aún hemos visto la séptima estrella si pero aún hay una promesa más gloriosa la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera hemos visto que hay un pueblo que no solamente desplegará una vida cristiana aquí y tendrá que morir para ir allá o hemos visto en la palabra de Dios una promesa para un pueblo que su unión con el cielo será tan poderosa que no tendrán que morir para irse allá cambiarán de cuerpo serán transformados que realidad mucho nos puede temblar el corazón para creer y apropiarnos de esas promesas pero hermanos como los jóvenes hebreos eso es la palabra de Dios y nosotros aunque nos cueste la vida no vamos a doblegarnos nada fuera de ello aleluya entonces cuando vieron eso era una estrella que nunca habían visto antes porque somos llamados a la novia cristiana que nunca se ha visto antes todos los hechos de la novia hoy son hechos que nunca se han visto antes que pasa van a decir como nunca se ha visto antes en cada área de lo que usted haga como cristiano como adorador nunca hemos visto lo que ellos hicieron allá en la primera venida si dejando tanto por hacer adoradores igual acá que pasa como es posible están poniendo júbilo y alegría en el mensaje nunca se ha visto antes pero el cielo declara eso el cielo declara canta oh hija de Sion da voces de júbilo gózate y regocíjate de todo corazón y creyete lo que esté en el cielo tiene que estar en la tierra aleluya lo que el cielo declara tiene que estar en la tierra pero como puede ser entonces la virgen se gozará en la danza si tenemos biblia tenemos mensaje es que está escrito está en el cielo y punto son gente que miraban el cielo lo ha declarado y tiene que estar en la tierra y por eso se movía nos movemos por lo que la biblia declara si pero eso está mal porque ya dijeron dijo fulano dijo sutano no no ningún otro astrólogo para ellos ahora la voz de nadie tenía efecto en ellos porque había venido una voz más grande tal vez por mucho tiempo discutían entre astrólogos entre sabios del mundo del cielo y consideraban la opinión de este de este tal vez para alguna decisión era por votación cual teoría deberían considerarlo más pero llegó una hora donde ninguna otra voz iba a ser más grande que la voz que habían visto del cielo lo mismo hoy se da cuenta lo mismo hoy puede haber muchas voces pero vemos las que vienen del cielo y esa es la que nos mueve hermanos no le gusta a la gente la gente se enoja la gente protesta detestan el júbilo lo sentimos pero el cielo declara eso aleluya y nosotros movemos nuestros misiles nuestros misiles son guiados por las estrellas aleluya no las estrellas del cielo natural pero las estrellas del cielo lo que dijo esa estrella Isaías lo que dijo la estrella Jeremías lo que dijo la estrella David nuestros misiles nuestro ataque al infierno si son guiados por esas estrellas aleluya acaso no era un misil la música de David contra el infierno el canto de David el canto de Pablo y de Silas eran misiles que destruían las fuerzas del infierno y nosotros dirigimos nuestros misiles nuestros cantos nuestra adoración nuestra predicación por las estrellas aleluya por el cielo de Dios la Biblia el cielo de allá es nada comparado con el cielo de la Biblia el cielo es la creación el cielo de allá y las estrellas de allá es la creación pero este cielo de Dios la Biblia es el creador aleluya es más eficaz más exacto y preciso y todopoderoso el liderazgo de esto de la Biblia si porque no dejará de ser entonces mientras ellos se estaba mirando había visto esta estrella que nunca había visto antes no sabían nada acerca de esto dijeron y esto oh hermanos cuando ellos se movieron cuando vieron esta estrella y ahora la propuesta de moverse en pos de eso que nos iba a apoyar si cuando le dijeron hoy no vas a llevar tu compás tu brújula no dijo porque hay una mejor la de aquí solo me dice donde estoy pero no me dice a donde ir siempre hemos tenido una brújula que nos dice donde estamos si donde está el norte y esto pero no me dice donde ir pero hay otra otra que Dios me ha provisto no dijo el profeta que la brújula era el Espíritu Santo el mundo invisible y el Espíritu Santo y la palabra de Dios no son unos esa es la real brújula que va a guiarnos a nuestro destino cual es el destino una novia gloriosa santa y sin mancha aleluya y caminamos en podo de ese destino cantamos de lo que esté en nuestro corazón hablamos de lo que está en nuestro corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca de lo que abunde en el pensamiento de eso viene su inspiración de eso vienen sus cantos de eso viene si su fe lo que abunde en el corazón habla la boca entonces no sabía nada acerca de esto no en vano estaban alarmados porque si ellos se dejaban guiar por eso a quien lo iban a consultar quien les iba a apoyar tal vez dijeron a otro mira mira lo ves no veo nada yo veo algo normal una estrella más si no veo nada raro pero para ellos no será algo más entonces lo mismo para muchos el compañerismo para muchos la palabra de Dios es algo más para muchos un montón de letras solo estudiando solamente conocimiento nada más veo pero ellos veían la realidad nadie más lo iba a ver pero usted dice pero que le pasa yo lo veo claro y este porque no lo ve la misma escena caminaron solos en su fe igual una novia caminando solos pero cuando se encuentran tal vez uno aquí otro allá tal vez solo lo vio uno y empezaron a hablar nada solo mira esto no veo nada mira esto nada estoy solo señor pero bueno voy a caminar cuando caminando después de esa estrella cuando apareció otro por allá tal vez me veo triste me veo ancólico y que te pasa no bueno no te digo nada porque ya son cosas un poco parece locura lo que me pasa ah si y que te pasa bueno a donde vas que estas haciendo bueno mira yo pertenecía a esta super institución tenia este super liderado tenia este puesto allá pero bueno lo perdí todo si porque las cosas que estoy viendo son locura para todos que estas viendo si bueno no se si me vas a creer a ver dime que estas viendo que es lo que estas siguiendo que es lo que estas caminando bueno vi una estrella una estrella yo también me paso lo mismo también lo perdí todo y empezaban a juntarse adoradores aleluya nadie lo entendía nadie lo creía pero cuando se encontraban ellos oh hermanos que bien puede que este solo por allá por acá pero en algún momento en ese caminar en ese tránsito siendo guiados por esa estrella van a encontrarse oh que jubileo al fin señor gracias no estoy solo no estoy solo hay uno más tal vez no eres del mismo lugar no eres mi vecino no vives en el mismo lugar pero creemos lo mismo vemos lo mismo en el cielo caminamos en por de lo mismo aleluya que realidad a la que habían entrado dicen que esas son las cosas que les paso dos mil años atrás dos mil años después vuelve a ocurrir vuelve a ocurrir y esto si hermano y esto y esto amén amén eso pega pero lo hablas con otro porque solamente esta realidad era vista por ciertos personajes porque Dios conoce los corazones nosotros queremos hacer que otro también lo vea pero Dios conoce los corazones Dios sabe quien tiene deseo de ser verdadero adorador Dios sabe quien realmente quiere adorarlo a él quien quiere realmente darle honra a él quien tiene su incienso su mirra o su oro y para ellos viene esa revelación por eso para caminar en las cosas de Dios si quiere que le vaya bien quiere tener éxito en su relación con Dios tiene que decidir ser un verdadero adorador tiene que caminar con un deseo quiere una real vida cristiana del 100% mejor no quiero nada y cuando Dios viese el deseo de ser un verdadero adorador entonces la estrella aparece de la manera correcta para usted fuera de eso estaremos mirando la foto de la manera equivocada pero cuando la foto es girada a la manera correcta oh usted va a ver solo a uno aleluya el gran y poderoso conquistador aleluya entonces ellos estaban alarmados me los puedo imaginar toda la noche observándola no sabían que hacer con respecto a esto oh señor el era un extranjero allá este gran ser de esa gran constelación ellos habían encontrado una estrella que ahora estaba suspendida cerca de ellos esto era una rareza algo increíble ellos nunca antes habían visto algo semejante a eso así que rápidamente empezaron a escudriñar escuche en las escrituras para ver de lo que se trataba de pronto mira un culto ah tan sagrito no otro dice son carnales están dando mucho gozo a la carne demasiado eso no es así la novia no puede estar gozosa y otros rápidos se van a la escritura aleluya otros se quedan con su razonamiento otros irán a la escritura ¿qué se trata esto? eso no es una historia es una profecía entonces ellos no sabían nada nunca habían visto algo semejante porque vemos que es normal que la gente por el fútbol salta grita por la discoteca o por esos cantos cerrados como salta grita y ahí lo ve normal pero saltar y gritar y gozarse por Cristo por la vida cristiana por la iglesia nunca habían visto ese tipo de luz nunca habían visto ese tipo de realidad y empezaron a escandalizarse no tenían la respuesta consultaron cuando nadie les iba a dar la respuesta entonces ellos dicen fueron a donde a la escritura la biblia es la única que les iba a dar su respuesta por eso cuando usted espera hallar gracia y pedir permiso para adorar a Dios para tener júbilo o danza o para estar en la palabra de Dios permiso a las autoridades eclesiásticas de ahí no viene el permiso porque ellos no conocen nada de ese mundo de las estrellas si pero de donde venía su voz del mundo del cielo y el cielo y la única respuesta de lo que pasa en el cielo era la escritura si por eso la escritura va a revelar vieron en el cielo algo sabían leer el cielo el cielo natural y cuando fueron a la escritura hablaba de lo que iba a ocurrir en el cielo en cierto tiempo entonces dice nunca habían visto algo semejante así que rápidamente empezaron a escudriñar en las escrituras para ver de lo que se trataba por supuesto dice ellos no pudieron encontrar nada en sus propios escritos que ha dicho pulano sutano que ha dicho que dice el pastor de allá no no él está en contra de la danza en contra del júbilo él está en contra del pueblo en la palabra no 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 las hermanitas solamente en la cocina si la palabra no ellos tienen que estar mudos si solo el hombre que es el predicador el resto es mujer cállese todos ningún escrito hablaba de las cosas que iban a tomar lugar en esa hora ningún escrito de hombre por eso cuando usted recurre a consultar a un hombre usted no vaya lo que está sucediendo en el tiempo del fin dice si fueron a sus escritos nada ya van sus escritos no decían eso sus escritos solo hablaban de lo que habían visto y de lo que nada más había ocurrido pero en el cielo estaba pasando algo que nunca había ocurrido y ningún escrito de ningún historiador de ningún de ninguno de ellos hablaba de eso pero entonces dice ellos no pudieron adiar nada de sus propios escritos pero fueron a los escritos de Daniel y encontraron que él decía si viene una piedra fueron a Daniel 2 la piedra cortada sin mano el reino que nunca será destruido que emocionante está en la tierra ha venido oh como impactó su corazón y dijeron una obra más dice empezaron a encontrar la estrella de Jacob se levantará Apocalipsis 12 Miguel la estrella de Jacob se levantará y por esto dice conocieron que había algo por suceder todos ellos han de haber orado y se fueron a dormir discutiéndolo juntos probablemente han de haber soñado esa noche que el rey de reyes había nacido en la tierra dice era tanto su expectativa era tanta su fe era tanto lo que la escritura empezó a impactar su corazón que la noche soñaban con eso el rey que nunca dejará su reino el reino que nunca será destruido el reino de justicia el reino de paz el reino de real prosperidad el reino donde maldad saldrá fuera de escena donde león y el cordero comerán juntos el reino donde la muerte no entra el reino de vida eterna el reino de juventud eterna el reino de vida eterna aleluya el reino de justicia el reino de verdad el reino de luz aleluya el cielo declara que ha llegado a la tierra que expectativa que expectativa dos mil años atrás cual debe de ser nuestra expectativa dos mil años después porque sabemos hoy que será la primera venida que será para pagar el precio que será dejar todas las cosas en orden para que venga a tomar su reino y hoy vemos que ha descendido un pie a la tierra otro pie en el mar ha abierto los siete sellos ha enviado lluvia temprana y tardía aleluya para traer a escena un lavar real de nuestra alma de nuestro entendimiento de nuestro deseo de nuestra fe para hacerlo tan limpio para desear las cosas del cielo pensar en las cosas del cielo soñar con las cosas del cielo aleluya acostarnos pensando en ello levantarnos pensando en ello esa es la civilización que va a la vida eterna una super civilización una civilización con pensamientos muy altos deseos muy altos no bajados a lo bestia no bajados a la inmundicia no bajados abajo al mundo de la serpiente pero jalados al mundo de Dios aleluya eso ellos entendían está en la tierra se acostaron soñaban con ello pensaban en ello que impactados por esa profecía lo mismo hoy los demás miraban tal vez veían luz común pero para los demás esa era una luz que hablaba del reino profetizado en la Biblia lo mismo cuando usted ve ¿cuál es la luz? cuando ve un cristiano con poder con valentía valentía para lo correcto valentía para luchar contra todas las cosas cerradas que vienen a su vida valentía para no dejarse derrotar de inmundicia de mediocridad de tibieza de negativismo valientes contra eso para mantener el ánimo la atmósfera correcta la fe correcta el ejemplo correcto el testimonio correcto esa es la luz que trae a escena el reino de Dios esa es la luz que no puede ser sacada fuera de escena aleluya entonces cuando ellos vieron eso entendían soñaron con eso querían eso no solamente dijeron eso está ocurriendo querían estar ahí querían ser protagonistas querían verlo querían adorar en esa realidad es lo mismo hermanos pueden criticar pueden decir lo que sea pueden decir quieres adorar solo adora en tu lugar no puedes ir a adorar en otra ciudad no puedes ir a adorar en otro país no, no, no ellos dijeron vamos a adorar donde la estrella diga no en el sistema de nuestra iglesia no en el sistema de su pastor no, tal vez les pusieron no, tú perteneces aquí hemos reunido con los demás ministros y cada uno hemos delimitado el territorio los que viven hasta esta zona a este tabernáculo los que viven a la otra zona al otro tabernáculo pero esa estrella los llevó muy lejos de esas fronteras aleluya muy lejos de esas fronteras de iglesia muy lejos de esas fronteras de nación de esos límites de políticos los llevó a la fuente de la vida los llevó a la realidad de la vida lo mismo hoy un cristianismo que no acepta frontera no acepta límites quiere la realidad aleluya la realidad de la palabra de Dios porque no sabemos cuánto tiempo nos queda y no queremos desperdiciar ni un solo día ni una sola vez que tenemos la posibilidad por cualquier medio pero queremos nosotros la realidad el verdadero compañerismo el verdadero ánimo el verdadero ejemplo eso están haciendo en el corazón de ellos que trajo a ese despertar y a esa expectativa la luz de esa estrella y a eso es llamado cada creyente y cuando alguien se encuentre con usted ya no duerma tranquilo ya no le complazca la inmundicia a esa persona después que se encuentre con una estrella de Dios ya no podrá estar satisfecho con las cosas erradas con las cosas inmundas con las cosas negativas adentro nace un deseo más elevado un deseo celestial un anhelo por el cielo piensa en ello suene en ello y ya no se quedará tranquilo después de un tiempo está caminando hacia ello aleluya que realidad profetizada y es inevitable que no se cumpla esa es la verdad de la palabra de Dios aleluya esa es la escritura cuando Dios habla del fin es esta la realidad la escena es esta quien los iba a apoyar voy allá nadie les iba a dar permiso nadie les iba a apoyar nadie les iba a patrocinar pero Dios les proveyó lo que necesitaban aleluya para ser verdaderos adoradores gloria al Señor entonces podemos leer el párrafo 167 167 dice pero usted ve nosotros ahora tratamos de pelear esto y lo otro observe como la gente se mantiene tratando de discutir esta pequeña cosa este pequeño observe y la verdadera cosa que Dios envió a nosotros para observarla no la vemos por eso tiene que examinar donde está su corazón en que se entretiene en que piensa en lo que Dios envió dice cuando nos entretenemos en esto en aquello lo otro nos cegamos a lo que Dios envió si por eso creyentes que entienden no dejaré que nada opaque mi visión no dejaré que todas las cosas que viene del enemigo no dejaré que se metan porque es un humo del infierno apocalipsis 9 el infierno sube un humo terrible para que para oscurecer el sol para contaminar la atmósfera el medio ambiente se da cuenta pero que es estrellas de Dios como estos no van a dejarse opacar la luz que Dios les está proveyendo por esas cosas lucharán si le dirán sacanada retírate no querrá retirarse bueno te advierto retírate no querrá usar el poder más grande del edén al rapto aleluya el escrito está el escrito está el escrito está la palabra de Dios porque son gente que cuando vieron la estrella ya nadie los iba a detener oye tal vez la estrella ¿cuántos meses vamos? vamos un mes y no hemos llegado esa estrella no miente oye hermanos pero ya va a su año la palabra de Dios y veo que está más o menos y cuál es el problema estoy siguiendo una verdadera luz del cielo la palabra de Dios ya va a su año y medio de camino de sol si hoy hermanos armar su carpita en el desierto el terrible frío y pasaban un día más un día más no perdían su ánimo estaban determinados igual hoy si hay que luchar hay que luchar sea un día sea diez días sea un mes pero determinados a llegar a su destino victoriosos victoriosos en su mundo visible en su mundo invisible disponibles solo para un reino el reino de la palabra de Dios aleluya ese es el efecto hemos visto esa estrella si hemos visto la estrella hemos visto la palabra de Dios si hemos visto el mensaje si hemos visto esa luz ya no hay quien lo detenga ya no hay circunstancias que pueda con usted ya no hay habrá dificultades pero no lo van a detener usted cada día estará clamando por sabiduría para saber volar más alto que eso que fe tenemos tener demos a la gente esa luz de la palabra esa luz del cielo eso impactará sus almas y eso va a hacer que sean creyentes que nadie los detiene no hay fuerza que los detenga aleluya porque esa luz era ánimo era fuerza era poder era valentía era resistencia que venía del cielo para pasar noche tras noche malas noches para pasar cansancio para pasar hambre o sed en el desierto pero esa luz tenía recursos que les daba fuerza donde ya no podía venía recursos para seguir más adelante aleluya dos años de camino dos años se da cuenta eso es para mostrar Dios la clase de luz que va a enviar a nuestro corazón era para que se desanime llevamos dos años caminando no estaremos locos no la estrella sigue ahí se da cuenta vamos con la estrella ahí está la estrella si no sabían a dónde los iba a llevar porque era un camino que ellos no sabían igual dejo Josué vamos a dijo mira allá está el Jordán ah vamos pero así no no se camina porque hay un camino que no sabemos tal vez se va unos 10 kilómetros arriba y tal vez regresa por medio metro de distancia regresa otros 20 kilómetros hacia abajo y tal vez otra vez hacia allá y tal vez otra vez se vuelve hacia atrás y tal vez otra vez vuelve hacia allá no sabemos pero hay un camino como abrir el Jordán y ustedes no saben tal vez van a caminar unos 20 kilómetros hacia allá y de pronto se regresaban nada más un metro otra vez tal vez decía para qué hemos ido si era nada más caminar un metro para allá pero no era así tenían que caminar si hermanos dijo ustedes no saben el camino que no sabemos no ves que ahí está el Jordán quien no va a llegar al Jordán ahí está si para saber que ahí está pero para cruzarlo es otro camino para atravesarlo es otro camino y ustedes no saben solo hay uno que sabe que era la estrella la luz del cielo la palabra de Dios aleluya y empezaron a seguir uy el arca y de pronto se daban vuelta y de pronto giraban otra vez y se detenían y de pronto giraban otra vez ellos tenían que caminar no perder de vista seguir seguir las huellas del arca no eran los líderes no era por donde querían ir los levitas la clave no eran los levitas había una clave para abrir esa fuerza en el arca era la palabra de Dios igual hoy podemos cruzar el Jordán porque sabemos la clave es la palabra es el cielo es el cordero aleluya y bajo el séptimo sello esa es la clave seguir al cordero la palabra de Dios entonces cosas que tratamos dice párrafo 667 pero usted ve nosotros ahora tratamos de pelear esto y lo otro no cosas que no son la palabra de Dios que no declaran la palabra de Dios no siéntate en ganes no pierdan su tiempo porque eso lo va a sacar la estrella fuera de su vista y Dios envió a nosotros dice las cosas y la verdadera cosa que Dios envió a nosotros para observarla ya no la vemos ellos estaban ahí tratando de saber que clase de botones allá en los días de Jerusalén cuando llegaron dice miraron la estrella hoy que ciudad es Jerusalén Jerusalén la ciudad de los reyes la ciudad de los profetas la ciudad de los sacerdotes no aquí debe ser y se emocionaron y se metieron a la ciudad se emocionaron perdieron un momento de vista y cuando llegaron hemos visto esa estrella donde está dicen que estaban preocupados ellos la estrella estaba ahí moviéndose pero los de Jerusalén los que deberían verlo en que estaban ocupados dice estaban tratando de saber que clase de botones deberían de usar en sus vestuarios no dice la Biblia que eso era en la vestimenta en todo estaban poniendo esos detalles y la estrella ni lo miraban eran eventos del cielo que reproche vinieron gente de viaje de dos años para decirles hay una estrella que dos años ya está aquí y no lo ven que los distrajo que les desapartó su mirada la importancia en el botón de acá este botón este vestimenta y la ropa bien planchada y los flecos y los mantos y la silla principal para el sacerdote y los lugares primeros y las salutaciones en las plazas no supieron lo que están pasando Satanás hará lo mismo con usted buscará cualquier tipo de distracción hermano entienda las claves cualquier cosa que no edifique usted no mire eso sea como José y Caleb las murallas y todo lo que estorbaba no lo veían ellos decidieron no verlo sus ojos lo declaraban pero decidieron mirar lo que la Biblia declaraba y la promesa nunca les decía ciudades amuralladas habrá a ver dijeron vamos a lo que Dios le dijo habrá habrá ciudades amuralladas quizás era difícil de pasar habrá gigantes nunca les prometió eso leyeron lo que Dios le prometió a Abraham y dijo llegará el día donde el amorreo llegará a tener a estar en su máxima maldad y cuando llegue a su máxima maldad ya nadie evitará su aniquilación serán arrasados eso leyeron que eso dice la palabra pero los ojos que decían gigantes ciudades amuralladas hasta el cielo que dice la palabra que esta es la hora de que se hayan destruidos que la hora que Dios nos saque es porque la maldad ante los ojos de Dios ellos son anatema y no hay nada que los defienda entonces que decidimos creer lo que nuestros ojos dicen o lo que dice el cielo la Biblia de Dios los demás declararon lo que veían sus ojos pero que declaró José y Caleb lo que decía la palabra de Dios que sucedió eso marcó su destino eterno se da cuenta entonces aquí ellos estaban tratando de ver que clase de botones deberían usar en sus vestuarios y saber quien iba a ser el orador principal en la siguiente conferencia y demás y algo parecido a esto a ver que esto que predicador que esto que en la reunión aquí y allá solamente siendo protagonista líderes y aquí estaban dicen los hombres sabios observando su luz celestial y acercándose y diciendo cuando yo llegue a Jerusalén ellos me dirán que significa esta luz mística esta luz celestial que está sobre nosotros que nos está guiando pensaban así aquí en Jerusalén estos líderes estos son los máximos líderes mundiales de lo que tiene que ver con las profecías de la Biblia aquí me tienen que decir pues aquí me van a responder a veces triste decepcionante que uno tiene expectativa que líderes pensamos que ellos son los que nos van a ayudar en nuestra relación con Cristo y en vez de ayudarnos a veces nos alejan es triste esa realidad si lo mismo fue para ellos que decepción estaban seguros Jerusalén tiene que saber si nosotros vamos dos años los paganos tal vez de importancia no hallamos nada en dos años nada de compañerismo aparte de nosotros claro eran paganos tal vez pero aquí en Jerusalén aquí deben saber aquí están los líderes estos son los los que tienen la autoridad de todo el mundo de todas las naciones y ellos pensaron así cuando yo llegue a Jerusalén me dirán que significa esta luz mística esta luz celestial que está sobre nosotros que nos está y que nos está guiando y de arriba abajo por las calles ellos iban diciendo donde está el donde nació el rey de los judíos hemos visto su estrella en el este hemos venido a adorarle tenemos oro incienso nosotros tenemos todo para el donde está el donde está el venimos a adorarle donde está el gritaban por cada calle dijeron allá hasta el sacerdote donde está el rey de los judíos de que estas hablando déjame estoy planchando mi vestido para la conferencia si estoy preparando mi sermón yo no recibo a nadie los sábados yo me preparo para el sermón del domingo pero donde está el rey de los judíos ese fanático que no moleste digan que espera este lunes si quiere hablar conmigo en la oficina te da cuenta tantas tradiciones establecidas ya programadas que Dios no puede hacer nada todo es programa humano y se decepcionaron no está no no que esto mira siéntate aquí y sabes que y tienes que estar hasta la hora y todo no dijeron no vine por eso pero mire la reunión va a ser mira quien va a ser el orador no me importa eso estoy mirando algo del cielo y quiero la respuesta del cielo no me vengan con las cosas humanas cuando usted y yo venimos a bautizarnos en el nombre de Jesucristo es porque vimos la palabra del cielo después que nos propongan los relacionamientos humanos no venimos por eso perdimos muchas cosas y dejamos muchas cosas no por una voz humana pero por la del cielo por la palabra de Dios y no la vamos a canjear por voz humana si queremos que nos hablen que nos hable de lo que está pasando en el cielo queremos la respuesta a lo que el cielo dice porque estamos buscando lo que el cielo dice ese es el mover de cada creyente hoy vemos lo que dice la palabra y eso estamos buscando queremos la respuesta a lo que la palabra de Dios declara si pero mira esto lo otro hagamos un campamento juvenil busquemos que los muchachos se enamoren propongamos hagamos esto porque o si no traigamos deportes aquí para que no se vayan allá y todo por el cielo eso dice el cielo oh hermano gente con semejante salud que ya no 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 llegaron a este tabernáculo nada llegaron al otro al otro al otro por las calles por todo lugar ellos nunca dejaron que salga ese deseo queremos adorarle aleluya que quieren adorar al rey al mesías ah si pasa aquí aquí está cuando llegaron el super templo allá oh toda la cosa a ver siéntese vamos a adorarlo a él no dijeron esto no es lo que venimos si pero ahí está donde nos vamos salieron llegaron a otro si nosotros tenemos tal hora de servicio y fueron no hay ahí no está ahí no está oh hermanos porque habían visto en el cielo y querían verlo eso en la tierra lo que habían visto en el cielo hay creyentes que se mueven de esa manera creyentes que no mira ven adora aquí aquí está el señor cuantos creen que Dios está aquí si aquí está hermanos salieron tal vez el director de casa cuantos creen que Dios está aquí amen toditos y ellos se miraban él está aquí él está aquí tú que dices que les pasa a estos que él está aquí no hay nada vámonos y salían salían por todo lugar la sede de todas las sinagogas sinagoga tras sinagoga y por las calles no hay por las sinagogas no hay por los templos por las calles gritaban esas cosas se da cuenta acaso no les propusieron quieren venir a adorar vengan aquí está la adoración vengan a adorar aquí está la verdadera adoración y ellos miraron dice la palabra de Dios así cuando escucharon los cantos dice la palabra que esos cantos empezaron a cantar cantos de pentecostales denominacionales cantos de ecumenistas cantos de paganos que han rechazado el mensaje cantos de gente que se disfraza de creyentes del mensaje con un testimonio horrible que mancha el testimonio de la palabra de Dios cuando empezaron a cantar esa es la adoración para el cielo no observe la Biblia por eso dice turbaron ellos ah hermano la Biblia por eso declara estas cosas cuando ellos llegaron a Jerusalén dice la Biblia cuando el nació vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo estoy en el Mateo 2,2,2 diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella me ha visto en el oriente y venimos a adorarle ellos querían adorar aquí en la tierra lo que habían visto en el cielo lo mismo un pueblo que quiere la vida cristiana pero como el cielo lo declara como la Biblia que es el cielo verdadero lo declara no queremos una vida cristiana diferente a lo que el cielo declara venimos a adorarle pero como el cielo nos lo ha declarado queremos adorar como el cielo nos lo declara en esta hora cuando ellos dicen oyendo esto el rey Herodes se aturbó llegó hasta el rey que escándalo tres provocaron un escándalo en todo Jerusalén la voz de tres por eso cuando la virgen de Senzata sale después de la tribulación dice a gran voz usted que cree que tres hubiesen aturbado cuando se hubiese acercado disculpe señor policía puede decirme donde está el rey de los judíos no se nada disculpe señor usted cree que eso hubiese alarmado para ellos era realidad ellos no estaban avergonzados porque sabían que era la verdad por eso de la tribulación salen a gran voz ahora debieran haber hecho eso antes pero aquí ellos están haciendo sin gran tribulación ellos están haciendo porque han visto lo que dice el cielo y de esa manera tres se turbó Herodes el rey romano el reino de hierro y barro se turbó y toda Jerusalén toda Jerusalén cada iglesia cada travernáculo tres tres adoradores verdaderos aleluya porque estaban buscando una adoración conforme el cielo lo declaraba llegaban a adorar no así lo dice el cielo así no te he escrito si pero hermano donde dice aquí dice aquí mira lo que dice el cielo nosotros hemos visto esto en el cielo esta es la forma de canto esta es la forma de adoración esta es la forma de vida cristiana esta es la forma de cada padre de cada madre de cada joven de cada predicador debe ser así o no la vida cristiana miremos en el mensaje estrechas la puerta el mensaje estrechas la puerta el párrafo 59 estas cosas de estos personajes San Mateo 2 es una profecía que eso el cielo y tierra pasará eso se cumplirá ese es el mover final de Dios en su primera venida aleluya ese es el mover de Dios en su segunda venida paralelo aleluya esa es la realidad a la que Dios nos está despertando oh hermano que fe que esperanza para cada hijo para cada hija no se detenga hermano no está solo sus ojos no dejan que sus ojos le mientan usted no está solo no solamente aquí en la tierra están a favor de usted al otro lado todo estaba a favor de tus verdaderos adoradores tiene a Dios a su favor ángeles seres sobrenaturales todo el mundo del cielo está a su favor cuando usted quiere ser un adorador pero como el cielo lo declara aleluya párrafo 59 el mensaje estrecha es la puerta dice recuerde si usted sigue a Cristo como ellos estaban siguiendo por la estrella será odiado por la gente se trubaron no hicieron fiesta no se 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 se confundieron estaban que está pasando aquí dijeron unismo apareció en Jerusalén extranjeros han venido a traer su falsa doctrina llegó hasta Herodes se juntó el reino político y el reino religioso se juntó un ecumenismo a lo grande mientras tanto estaban cada uno en su lugar pero este este anhelo de verdadera adoración se da cuenta y este grito de ellos los trubó y a la misma vez vino a desear a la imagen de la bestia el falso el compañerismo se juntaron gente que nunca se hubiesen juntado si como hoy recuerde usted sigue a Cristo será odiado por la gente porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones si usted viene a Cristo usted no vendrá por ninguna iglesia o por ninguna denominación o por ningún credo usted vendrá por la sangre esa es la palabra sangrante esa es la única avenida para entrar y si usted no puede entrar escuche y usted no puede traer a nadie con usted usted vendrá solo y se parará en su propia confesión y en su propia fe usted no llegará por otro por medio de su pastor cuando usted mira en el cielo que dice el cielo dice que ningún pastor me va a hacer llegar allá pero cuando aquí en la tierra dice este es el medio aquí está el pastor sujétate a él respétalo a él consultalo a él y él te va a presentar allá usted dice eso no dice el cielo y yo quiero adorar conforme al cielo el cielo declara el cielo que es la biblia declara que los pastores no son eso no hay mediadores entre dios y el hombre aparte de jesucristo y su palabra gente que no acepta nada que no declare el cielo a cuantos tabernáculos los llevaron allá o sinagogas los llevaron allá y se salieron porque el cielo declaraba otra cosa y ellos querían realidad entonces dice usted no se usted se parará en su propia confesión usted no llegará por medio de su pastor ni por la fe de su madre usted tendrá que vivir como individuo cuando usted venga a dios y muchas veces nosotros escogemos tan tontamente que tal si Lot cuando él vio todo fácil él vio donde había mucho dinero mucha popularidad porque él había sido un extranjero porque él sería un extranjero y un hombre inteligente educado con mucha psicología y él podía hacer ciertas cosas y aún quedarse con su religión él pensó yo tengo fe en dios así que yo iré allá a sodoma no me voy a perder porque yo creo en él no me voy a perder así está en sodoma así está caído no me voy a perder estoy predestinado era un calvinista lo grande yo puedo dice tener todo eso y todavía mantener mi fe en dios así que yo iré a sodoma tener un poco más de dinero sería un gran hombre quizás un predicador maravilloso ve usted él escogió eso y usted tiene que escoger escuche y el laico cada creyente tiene que escoger escuche yo iré a cierta iglesia oh todos en la ciudad piensan que esta es la mejor todos dicen esta es la mejor iglesia tal vez allá era el gran templo entraron ahí no había nada lo otro lo otro no había nada ¿qué les pasa? ¿qué clase de iglesia quieren? ¿sabes cuántos títulos tiene Caifás? tal vez lo llevaron a la de Gamaliel y empezó con sus tremendas palabras educaditas primer punto segundo punto tercer punto cuarto punto quinto punto la estrella del cielo no habla de esas cosas está bien su educación pero estamos buscando algo más alto que es lo que el hombre puede producir y no podían creer de preciosas de Gamaliel ¿qué se han creído estos extranjeros? no es que se han creído nada es que Dios les alumbró del cielo igual usted no es porque se crea mayor que nadie es porque quiere una realidad que la Biblia declara que el cielo declara para esta hora su alma tiene sed de eso como el siervo brava por la corriente de agua así clama el alma del verdadero creyente por la realidad que el cielo declara Aleluya el laico tiene que escoger o todos en la ciudad dicen que es la iglesia mejor pues el alcalde de la ciudad pertenece a esta iglesia ahora él pudo haber pertenecido a una iglesia que realmente era una buena escuche pero aún así puede que la iglesia sea buena y pertenezca a mucha gente pero aún así ¿cuál debe ser la actitud de usted y de cada uno de nosotros? aún así usted tiene que juzgar a esa iglesia antes de ir y unirse a esa iglesia y adorar ahí dice usted debe juzgar a esa iglesia y a su gente por las escrituras el cielo oye hermano tú como vas a estar vas a estar examinando vamos a juzgar si esa gente ama la palabra de Dios busca realmente una vida cristiana como la palabra de Dios declara o solamente lo tienen a Dios para aliviar lo que su conciencia los acusa nada más para mantenerse como Lot llamándose creyente y todavía envuelto en las cosas de su amigo Morra debemos juzgar oh hermano aquí predicamos la verdad vamos a ver vamos a ver que clase de gente viene acá que clase de deseos no quiero meter a mi familia en algo que su destino eterno puede ser llevado fuera de carrera fuera de vida eterna fuera de la gracia y el amor de Dios entonces usted tiene que juzgar a esa iglesia que es porque porque es iglesia cada miembro cada y creyente que se reúne son llamados a ser estrellas del cielo como la vamos a juzgar vamos a ver si es una estrella del cielo si vamos a ver oye hermano y como como estas se das cuenta la juventud ya te das cuenta los problemas las tentaciones que hay te das cuenta la escasez la economía como esta si hermano es que el gobierno es que esto dice este no es una estrella si este no tiene fuerza no tiene poder acepta la mentira que lo que determina son las cosas que aquí suceden ve hermano como esta la politica horrible mira fulano ganó y ahora que va a pasar mira no ganó la que decíamos que iba a hacer que cumplió la profecía y ahora que hacemos si dirá cual profecía si que tiene que ver las cosas de los razonamientos de los hombres con lo que la palabra de Dios declara que tiene que ver la politica con mi relación con Dios pero hermano tanta tentación que tiene que ver el canareo conmigo esta luz está buena si oye hermano pero si o no que los ministros ellos vuelan alto nosotros que seríamos si los ministros porque ellos son los que entran al misterio y ellos nada más nos alumbran a nosotros cual ministro hermano si cada creyente está llamado a entrar al lugar santísimo cada creyente puede tocar y comer del maná escondido si no pero hermano nadie entiende eso si nadie entiende eso mira ve mira toquemos tal tema empecemos a hablar que parte tu no entiendes que es poder y sabiduría de Dios la luz del cielo rechazando hermano tu no creas que este es el mover de un solo hombre en una iglesia este es el mover de todo el cuerpo de Cristo cada creyente va a examinar eso no va a escoger tontamente como Lot un lugar nada más que me permita decir que soy cristiano y a la misma vez envolverme con las cosas mundanas usted es llamado a ser una estrella cuando se acerquen a usted que la gente se vaya y ya no pueda dormir en su amor por Dios en su pensar en Dios si eso debe ser y cada creyente cada verdadero adorador vendrá y buscará eso ellos ya han saboreado compañerismo de mundanalidad de tibieza si ya no no quieren algo más así si ellos están buscando una realidad no los va a convencer Gamaliel ya no tiene efecto en ellos ni Caipas ni Anad ninguno de esos buenas personas nada contra eso pero hay algo que ellos quieren la realidad del cielo la realidad sobrenatural más allá de lo que los ojos naturales podían declarar ellos entienden que lo que el cielo declara eso es lo que ha tomado lugar en la tierra son gente que se me que están buscando Efesios 5 que están buscando Apocalipsis ella se le ha dado que se vista de lino fino blanco limpio resplandeciente si no hermano que somos carne no yo no quiero eso usted tiene que juzgar a esa iglesia y a su gente por las escrituras pero en vez de eso algunos se van porque es la vía popular porque la gente que va a ciertos lugares o se viste mejor y ahí es donde nosotros hacemos un error fatal y eso es lo que ellos no hicieron ellos ellos se da cuenta pudieron Jerusalén pero hermano este es Jerusalén mira aquí está y pudieron sacar algunas escrituras aquí está este templo lo ordenó Dios a Salomón lo destruyeron los babilonios pero lo reconstruyó Herodes eran mismas bases estas son las bases este es el templo y todo por el estilo pero la luz del cielo todas esas cosas eran promesa pero aquí la luz del cielo dice que la promesa más grande la realidad de todo eso está aquí en la tierra este día no es el tiempo de tener sustitutos ya no es el tiempo de tener solo esperanza el cielo declara que la realidad de todo eso está aquí en la tierra y la palabra declara que la realidad de todos los tipos está aquí en la tierra no nos reunimos solo a aprender los tipos y a saber lo que hicieron es la hora donde la realidad de todos esos tipos está aquí en la tierra aleluya se da cuenta estrellas de Dios luchando para salir del polvo para entrar al mundo de estrellas no dejándose atar no dejándose detener los poderes sobrenaturales para detenerlos en el camino puede que salga Absalón puede que salga cualquier religión pero a esto no lo van a detener porque conocen los planes del enemigo los siete sellos han revelado todo el plan de ataque del dragón ya saben identificarlo saben como viene saben que su ataque es como en el principio un engaño religioso una propuesta religiosa una sustitución de la luz del cielo un razonamiento humano una propuesta humana una esperanza en lugar de fe un estimular y trabajar al espíritu del hombre en vez de revelación y del estímulo por la palabra de Dios pero hay creyentes que no aceptan eso ellos examinan su gozo examinan su ánimo y ellos se dan cuenta que tiene que estar canalizado con la espera de la revelación con el cielo aleluya si Rusia dirige sus misiles por el cielo bajo la unción de Elías en la Jehu a él oh hermano que de Eliseo que de Eliseo que es tipo de la novia oh hay una nación que era tipo de Jehu ahora mirando el cielo que de Eliseo cuanto más ellos miran el cielo ahí está el siervo asustado nos atacan oh viene el ecumenismo nos van a perseguir nos van a cerrar iglesias viene la persecución oh hermano viene esto yo dijo Eliseo dijo abre los ojos de este muchacho te preocupa eso te preocupa que vengan contra nosotros los madianitas te preocupa que vengan contra nosotros los sirios porque no te preocupas Eliseo porque no estás asustado de la apretura porque no estás asustado de Roma porque no estás asustado de los poderes políticos que te puede cerrar la iglesia sabe por qué abre los ojos mira a tu alrededor aleluya oh el infierno ha subido si pues si pero el cielo también ha descendido miramos el cuadro completo oh hermano está planificado el ataque del dragón si pero como los días de Esther también la voz del cielo ha dicho por el rugir de siete truenos ustedes pueden pelear pueden luchar y pueden vencer y aceptamos el reto aceptamos el desafío aceptamos la batalla final como en los días de Esther entendemos que la guerra no va a evitarse que el majedón no va a evitarse pero vamos a entrar en guerra y vamos a buscar no armas solo para defendernos las malas armas que van a dejar en polvo el reino de Lucero el reino del tiempo de los gentiles de los cuatro imperios mundiales reducidos al polvo un ejército para traer a escena el reino de David reales soldados invencibles algún día el cielo declara que es la hora aleluya estrellas de Dios aleluya aleluya entonces dice estábamos leyendo el párrafo 169 y aquí estaban estos hombres del mensaje hemos visto su estrella y venimos a adorarle dice y aquí estaban estos hombres sabios observando la luz celestial acercándose y diciendo cuando yo llegue a Jerusalén ellos me dirán lo que significa esta luz mística esta luz celestial que está sobre nosotros que nos está guiando y de arriba abajo por las calles ellos iban diciendo donde está él donde nació el rey de los judíos hemos visto su estrella en el este hemos venido a adorarle tenemos oro y incienso nosotros tenemos todo para él no pero ven déjalo aquí para Caifás para la iglesia para esto no 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 nosotros queremos para él en otras palabras si yo voy a apoyar como dijo la reina de Saba quiero que sea algo real verdadero que me conecte con lo que dice el cielo fuera de eso oh hermanos digo tenemos oro tenemos incienso tenemos mirra ah ya si acá está mira ven déjalo acá no 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 esto es para él ya no voy a apoyar movimientos humanos querían apoyar el movimiento que Dios tenía venía del cielo y Dios envió del cielo su palabra y eso es lo que queremos apoyar eso es lo que queremos mover decisión determinada en cada corazón donde está él porque todo lo que tenemos es para él oh hermano su don su esfuerzo su ánimo su actitud ellos le respondían donde está quien de que están hablando ustedes de lo que el cielo declara de que están hablando lo que dice la palabra la mensaje que son lositas no más que les pasa que no son solo citas es la luz del cielo es la luz que ha resplandecido del cielo no pero 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 Dios Dios ahora la mente está en los predicadores si oh hermano se da cuenta de esta batalla se da cuenta de las propuestas donde está quien que es lo mismo hoy día dice no hay tal cosa como eso que suceda hoy día ellos no pueden aceptar que lo que el cielo declara está sucediendo en la tierra pero ellos insistían diciendo cuando el sol se ocultó nosotros vimos una luz mística yo nunca lo vi contestaba otro oye tú dice llama al hombre aquí aquí está la torre llámalo arriba a ver llámalo viste tú una luz una clase de luz mística que pudiera decir tú tú a esto viste una luz mística no que es lo que les pasa a ustedes ven están locos ustedes si nadie lo vio como solo ustedes lo pueden ver si ha visto que la palabra ya tenga resultados ha visto que solo el mensaje o estar ahí todos los días como hay pregúntale a tal predicador pregúntale al otro predicador reunión de los más grandes hombres los posibles que deberían verlo aún el el de allá el guarda en la torre has visto tú que ese sea la luz no no nada que les pasa a estos que se le dan que no sé qué cuando a ver dígame a ver dígame que pastor o que líder o que religión si está enfocando su mirada a lo que el cielo dice no pues estamos en la tierra hay que vivir si pero ya no son de este mundo dijo Jesús no tenía la respuesta y seguro debe haber sido triste porque en vez de eso buscaban quitarles ese ánimo pero quitarles un ánimo que dos años lo ha mantenido siempre lo hemos visto se imaginaron dos años de imaginación esa emoción ya les va a pasar no así nos decía desde 2003 están emocionados ya les va a pasar si 12 13 14 años de imaginación no pues hermano no es imaginación es la verdad del cielo es la palabra de Dios pero tanto estás caminando es la verdad de Dios es la luz que viene del cielo aleluya entonces dice el párrafo 173 ellos no tenían la respuesta para esta misteriosa luz luz celestial cuál es la luz celestial la palabra de Dios si hermano y por qué eso es allá en compañerismo si porque es una doctrina de fulano es una nueva doctrina si no era una doctrina estaba en la biblia que saldrá estrella de Jacob cetro de Israel tampoco es una doctrina de fulano es la palabra de Dios es toda la biblia es el plan de Dios de tener compañerismo con su gente que es voz de aclamación para qué hacemos de aclamación para juntar la gente que hizo esa luz que esa luz que vino del cielo esa luz mística trajo a escena el abrir de siete sellos esa fotografía esa luz rara abrió siete sellos para qué era para juntar el pueblo y cuando se juntaron se juntaron bajo qué bajo un deseo de adorar bajo un deseo de ser verdaderos adoradores bajo un deseo de no perder su tiempo en cualquier sistema hecho por el hombre toda propuesta mira quédate aquí caifás de verdad es tremendo no 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 bueno te voy a llevar a lo máximo aquí si no me vas a decir que no Gamaliel nada tal vez a este tal vez a Nicodemo tal vez a todos ellos grandes líderes de esa hora tal vez estaban en su mejor época cuando Jesús llegó ya estaban por cuando empezó su ministerio ya estaban por sus ochenta años pero cuando estos llegaron tal vez estaban en sus cincuenta sus sesenta años esos grandes líderes pero eso no calmaba su sed nuestra alma la sed del alma no lo cambia religión no lo cambia cosas humanas porque está diseñado cada creyente que solo esa sed va a calmarlo Dios entonces dice ellos no tenían la respuesta para esa misteriosa luz no la tenían siendo ellos la sede la sede el cuartel general ni tampoco la tienen hoy día así que que hicieron estos magos que hicieron entonces ellos recurrieron de nuevo dice la palabra de Dios ellos dijeron y ahora que hacemos nadie nos apoya no dice que estamos locos nadie ha visto nada estamos solos que hacemos dijeron quien nos habló de esta estrella la palabra y ahora no está que hacemos dice pidieron la palabra no nadie la ha visto entonces ellos dijeron traigan de nuevo y nosotros les vamos a mostrar la palabra esa luz vamos a mostrar en esa Biblia aquí la hemos visto cuando se reunieron dijeron aquí la hemos visto aquí está la estrella de Jacob dijeron no entendemos eso a ver traigan los escribas y cuando llegaron los escribas si, si que significa esta estrella ah no es la profecía del Mesías y ese Mesías tiene que estar aquí ha nacido a ver escribas donde es posiblemente si el Mesías viene donde nacería y dice la Biblia que hallaron donde nacería pero no creían que era tiempo presente lo miraron lo leyeron pero no se movieron por la profecía la Biblia dice que lo leyeron tu Belén de Judá no eres la más pequeña por cuanto el Mesías vendrá de ti el que liderará el pueblo de Israel que no sigue aquí dice bueno y guardaron sus escritos se da cuenta ellos dijeron muchas gracias aleluya empezaron a adorar a Dios y Herodes empezó a mirar gracias Señor tu palabra es verdad y Herodes le dijo oye no será que es verdad se fue si lo hallan me avisan para ir a adorar por si acaso porque si Herodes hubiese creído él hubiese acompañado pero no creía pero al ver el ánimo al ver la alegría al ver el gozo por ver la palabra esa palabra que vieron no produjo nada en fariseos en saduceos en escribas en Herodes pero en ellos por eso el profeta dice cuando vieron no tenían oye hermano fulano dice nadie va a apoyarlo en su caminar para ser un verdadero adorador oye hermano la ayuda para ser un verdadero adorador está profetizado que no va a encontrar apoyo humano para eso el único apoyo viene de donde de donde les apoyaba la palabra de Dios la palabra de Dios les revelaba lo que era esa luz lo que era la estrella y la palabra de Dios les declaraba donde iban a ser esa estrella ese rey por la palabra solo el único apoyo era la palabra de Dios gastaron su tiempo buscando la ayuda y el apoyo de los grandes líderes no lo hallaron ahí muchos de nosotros vimos el bautismo oh venimos supimos que hay un profeta y luego empezamos a consultar líderes por años recorrimos Jerusalén para ahí para abajo y no hubo respuesta pero después del tiempo tal vez algo tocó su hombro y dijo mira mira lo que dice la palabra y la palabra de Dios les volvió otra vez al camino observe esto dice que es nadie le daba la respuesta así que que hicieron los magos ellos recurrieron a la palabra de Dios y esa es la idea ellos dijeron miremos en la palabra de Dios y busquemos donde están estas cosas nadie lo dice ninguno ningún líder pero miremos la palabra de Dios y recurrieron a la palabra de Dios libro tras libro mensaje tras mensaje a ver léete tú Isaías yo me leo Jeremías yo me leo Seas mira lo que dice mira lo que dice de pronto alguien encontró si oh Belén de Judá tal vez dijeron los grandes profetas miraron no encontraron nada claro pero cuando llegaron a este pequeño profeta aquí bueno que los estudiadores lo llaman un profeta menor Miqueas profeta tras profeta entonces hasta que llegaron a Miqueas cinco y dijeron pero tú Belén de frata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel ojo y dijeron aquí está vayamos no sabemos cuánto tiempo de compañerismo en la palabra hasta hallar el punto exacto de lo que debería de lo que estaban buscando el compañerismo en la palabra volvieron porque tuvieron compañerismo con fariseos con sadoseos nadie les dio respuesta pero de pronto dice algo les dijo vuelvan a la palabra y cuando volvieron a la palabra hallaron en la palabra lo que estaban buscando hallaron este pequeño profeta Miqueas y esa es la escritura que los movió por eso dice profeta que fueron ellos recurrieron a la palabra de Dios dice los magos fueron más listos que mucha gente de hoy en día los magos miraron de acuerdo a la palabra de Dios que estos grupos no la tenían y no la iban a tener jamás no la iban a tener amén ellos encontraron que esa no era ni siquiera la ciudad pensamos que era Jerusalén cuando fueron a la Biblia encontraron que eso no era Jerusalén estamos leyendo párrafo 73 no es cierto bueno ya estamos por la mitad de el mensaje movitos estrella venimos a adorarle ellos encontraron que ni siquiera era la ciudad Jerusalén donde estaban que ese no era ni aun el lugar el iba a nacer en Belén de Judea amén el último el más humilde de todos ellos el pequeño el lugarcito más pequeño no en la grande y estilizada Jerusalén los hombres magos lo vieron de inmediato la palabra de Dios se los reveló porque ellos no lo tenían los demás no lo tenían y no lo iban a tener así que se salieron fuera de esa confusión Babilonia salir de ella pueblo mío cuando el creyente buscaba algo y tal vez las grandes conferencias y las grandes convenciones y los grandes predicadores veían la promesa y hablaban algún día cuando venga la apertura cuando venga el tercer jalón cuando el séptimo ángel cuando el hermano braje resucite cuando predique en Colombia en México en Sudamérica ahí vendrá el poder y la gente esperanza expectativa en algún día pero cuando llegó y se mantuvieron así hasta que llegaron unos que ya no querían una predicación que hable del futuro querían el presente querían el presente sabían que el presente en el presente hay una realidad aleluya cuando ellos deseaban eso se da cuenta dice eso traía confusión porque unos decían cuando el profeta resucite otros decían cuando venga a predicar en su avión privado otros cuando venga a predicar en una carpa otros que ni siquiera fue Dios solo por tres años y medio otros que el octavo ángel si otros que cuando la apretura venga otros cuando la iglesia acepte que el predicador es el esposo confusión todo traía una confusión no había certeza y el pueblo no podía avanzar pero que hicieron ellos volvieron a la palabra de Dios y la palabra de Dios les dijo donde y la palabra de Dios mintió donde la palabra de Dios les señalo esa era la verdad Miquel es un profeta de décadas de cientos de años atrás pero lo que él habló ahora estaba en la tierra y la palabra de Dios les habló la verdad porque cuando fueron era verdad lo que la palabra Dios declaraba lo mismo hoy salir de Babilonia pueblo mío todos enfocando en su propia doctrina y cuando ellos salieron fuera de esa confusión oh si tan solo nosotros pudiéramos hacer lo mismo dice el profeta pudiéramos salir pudiéramos dejar de prestar atención a lo que dicen los hombres debiéramos poner las cosas en claro en cuanto a las cosas naturales prestemos atención a lo que los hombres dicen tal vez en lo que es matemática en lo que es los quehaceres de la tierra muchos hombres han hecho descubrimientos de como hacer ciertas cosas pero en las cosas del cielo en las cosas de la fe ningún hombre le pegó jamás al blanco y nunca lo pegara al blanco no tenían la luz no tenían el entendimiento y nunca lo iban a tener hasta que decidieron entonces consultar la palabra de Dios decidieron entonces moverse en un compañerismo en la palabra de Dios tiene que decir algo leete el mensaje leete esto leete esto leete esto por favor puede leer esto puede leerme esto mira yo te voy a dar no 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 gracias gracias tu idea pero leeme no más leeme si pero mira yo te explico no 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 gracias leeme no más ayúdame por favor leeme la palabra si cuando llegaron a ver a ver repite esa partecita Belén donde es Belén donde queda Belén Belén queda allá que dice el profeta allá toma nota a ver leeme de nuevo dice tu Belén de ti saldrá allá gracias 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 y los demás y que les pasa ahora van a ir donde la Biblia dice ellos sabían la palabra de Dios lo podían leer pero para ellos no era realidad no les movía las verdades de la profecía entonces el profeta dice si nosotros hicieramos lo mismo saliéramos de esa confusión de ese ecumenismo de esa falsa unión si de esa hipocresía de que estamos juntos y no están juntos oh el gran compañerismo mentira el gran compañerismo es bajo la jefastura y el liderazgo de la palabra de Dios pero líderes que se quieren engañar hay a ellos y que quieren engañar y estafar las veces de su gente responderán por eso nosotros responderemos por el tiempo que cada creyente da para reunirse para escuchar el sermón hay de nosotros que lo enfoquemos en un falso compañerismo en una confusión en voces de humanos en esta hora la voz ha venido del cielo aleluya lo que sembramos cosechamos usted no podrá cosechar lo que no siembra puede dársela de vivo puede dársela de sentimental y trabajar a la gente el sentimiento en cumplir la mentira y engañarlo y tratar de dislocarlo y convencer a la gente pero no puede cosechar de Dios lo que no sembró y se se te cosecha y se se te vive se cosechará el diablo se la dio de vivo por seis mil años engañó y engañó y al final él fue engañado él se engañó solo y dijo este no es el Mesías y puso su aguijón en Jesús se engaña dos mil años después y piensa fingiendo agrega una obra grande y trae a escena en su propio reino una hipocresía una unión falsa hierro y barro para su final se engaña que eso va a funcionar y eso lo que él piensa que va a funcionar y lo hace y trabaja por lo que trabaja lo va a destruir ese es el fin del edén Satanás sembró mentira cosecha mentira lo mismo con cada uno de nosotros como predicador como hermano como creyente nunca sembremos lo que no declara el cielo nunca operemos ni actuemos por lo que el cielo no declara que es la Biblia toda siembra tiene una cosecha aleluya entonces si nosotros también pudiéramos hacer lo mismo fueron prevenidos en un sueño para que salieran de esa confusión en la que estaban así que ellos la dejaron aleluya por ellos ellos la dejaron es el párrafo 174 después de que salieron de esa confusión entonces fue cuando lo sobrenatural apareció otra vez se da cuenta el secreto el misterio nunca lo sobrenatural va a venir usted puede escuchar un sermón de alguien del profeta se la puede escuchar puede tomar su nota es uno de los sermones tal vez más ungidos o los siete sellos y puede decir lo voy a predicar así y lo puede predicar tal vez palabra por palabra pero sin el ingrediente de la vida y no va a funcionar puede escuchar y tomar notas de la predicación tal vez de otro predicador pero si usted no tiene una relación con Dios fuera de la confusión fuera del falso compañerismo no va a funcionar tenemos la Biblia tenemos el mensaje Dios desde Génesis dijo no se junten especies diferentes no siembre semillas diferentes juntas Dios prohibió la hibridación la unión falsa el diablo trabajó por unión falsa desde Génesis trajo a escena el mundo de los humanos con el mundo de las bestias cual fue el resultado un Caín cuando nosotros trabajamos en falsa unión que traerá a escena sus sermones Caínes que era Caín uno que quería adorar a Dios pero no con el cordero una iglesia que querrá ser cristianos pero sin la palabra de Dios ese es el movimiento de Caín que viene a escena por la predicación de uno que no sale de la confusión que no sale de la unión falsa del falso compañerismo que acepta fingir que acepta reunirse con más líderes que sabe que no cree en lo mismo si hipocresía y más hipocresía confusión y más confusión pero eso trae resultados ese tipo de predicación trae a escena ese tipo de hibridación y de unión falsa trae a escena siempre a Caín el primer híbrido trae a escena el falso adorador trae a escena gente que recibirá la marca de la bestia en vez del sello de Dios trae a escena gente arrogante que separan yo no invito a nadie yo soy original yo nunca voy a ser como mi hermano pero tenemos la enseñanza del Espíritu Santo en Pablo dijo examina todo y reten lo bueno Dios tiene que revelarme a mí si quiere que yo haga algo será que hay una bestia salvaje en cuanto a la palabra de Dios y encontramos gente muy amable gente muy dadivosa en cuanto a lo humano pero salvajes en cuanto a la palabra de Dios indómitos en cuanto a la palabra de Dios hable de la palabra y usted verá que son tan indómitos como bestias brutas pero solo a la palabra de Dios en cuanto a lo humano super amables buenos bondadosos como el gatito pentecostal se da cuenta mire esta clase de gente bondadosa en Jerusalén cuando Jesús vino como fueron con la palabra de Dios ayudaba a la viuda al huérfano pero mire con Jesús como se comportaron mire el dadivoso acá como se comportaba con Elías Anabot le levantó la voz ahí estaba el rey humillado pero cuando encontraba Elías se encendía la ira todo eso es por unión falsa por falso compañerismo tenemos la Biblia y el profeta dice aquí gloria a Dios por ellos aleluya ellos dejaron ese falso compañerismo pero después que salieron de esa confusión dice de ese falso compañerismo entonces fue cuando lo sobrenatural apareció otra vez nosotros queremos compañerismo pero yo no tengo el complejo de que necesito apoyo humano porque no hemos venido por ser predicadores no hemos venido porque la gente nos escuche hemos venido porque queremos creer esta palabra y ayudar a que ella avance hacia otros corazones que Dios haya añadido que nos permita predicar bien que mañana diga sabes que gracias ahora siéntate amén el tiene el mando que el sea el que decide nosotros no nos atrevemos a hacer eso porque si tuviéramos la arrogancia de creernos algo estuviéramos estableciendo muy bien nosotros ahora somos una fábrica de ministros si ahora si uno argentina otro en chile otros en colombia otros tuviéramos ministros por todos lados Dios nos libre de esa arrogancia porque dice el mismo el mismo Dios pastores evangelistas apóstoles maestros nosotros no podemos hacer eso pero si trabajamos de tal manera que cada creyente pueda activar sus dones y su rendir a Dios y cuando alguien se rinde a Dios si y Dios empieza a levantarlo y a usarlo y le da la gracia para con el pueblo quien puede detener lo que Dios hace sería un privilegio para nosotros apoyar ese mover pero Dios nos libre de la arrogancia de nosotros aquí yo voy a poner un ministro te pongo las manos que está bajo mi ministerio eso es nicolaísmo eso es balamismo que es abelismo esa es la arrogancia del infierno el mismo Dios dijo profeta no nosotros no nos damos dones no hacemos ministros pero reconocemos vemos donde Dios ha hecho algo lo reconocemos damos nuestra diestra de compañerismo nuestro apoyo protegemos al que lleva el balón anhelamos soñamos con eso y clamamos Dios envío obreros a tu mies aleluya hay necesidad de eso gente que apunte a la palabra de Dios y nadie va a detenerlo cuando alguien quiere hacer quien puede detenerlo puede decir nosotros la asociación ministerial no te pone las manos y que si Dios lo pone que más necesita si Dios ordena que más necesita la fuerza en esa hora no era de humanos era de Dios cuando ellos querían ser verdaderos adoradores encontrar un obstáculo la distancia el tiempo el sacrificio los recursos tal vez se le acabaron gastando dos años solo de gastos nada de entrada nada de ingresos solo gastos luego la oposición y la propuesta de detenerse de todo Jerusalén pero si en su corazón estaba el ser verdaderos adoradores iban a llegar a su destino el Padre busca tales adoradores que le adoren a él en espíritu y en verdad conforme el cielo declara eso no va a detenerse esas escrituras van a tomar lugar hay una novia que lo hará y eso es lo que creemos y esperamos que usted tome esas escrituras se apropie de ellas anhele lo desee camine dejando que la palabra de Dios se manifieste en usted pero si aún dudáramos y fuéramos débiles en eso alguien se va a levantar alguien va a ser osado alguien va a ser intrépido para creer esas promesas como el profeta dijo quieren apoyar la obra de Dios vayan a Texas hay petróleo en tal sitio amén hermano Branca y no fueron otros escucharon el sermón y se fueron hermano Branca que paso dice ahora vamos a apoyar la obra de Dios porque porque escuchamos la cinta y nos fuimos y encontramos donde usted dijo el petróleo y luego hermano disculpenos usted nos dijo a nosotros y nos fuimos porque no lo creyeron Dios les cegó a ellos es lo mismo hermanos hoy tenemos la posibilidad nosotros si trabajemos hasta que la palabra de Dios destruya incredulidad destruya toda cosa que impide que la palabra de Dios entre en nuestra vida hasta que seamos gente que lo cree y actúa y obedece y se mueve a los puntos que la palabra de Dios señala no esperemos porque alguien lo va a hacer lo que te he escrito definitivamente va a cumplirse esa novia gloriosa santa y sin mancha eso indudablemente va a tomar lugar aleluya porque es verdad la vida las promesas de la Biblia no solamente son instrucciones y enseñanza de una buena conducta en esta tierra son recursos para vida eterna pero aquí hay acciones que muestran aquellos que empiezan a operar para vida eterna Daniel 12 aleluya entonces después de que ellos salieron de esa confusión entonces fue cuando lo sobrenatural apareció otra vez quiere ver lo sobrenatural una cosa tiene que cuidar estar fuera de confusión fuera de falso compañerismo fuera de unión falsa hermano pero estoy solo es mejor solo que en falso unión hermano pero fulano no te apoya no te apoya no te apoya te cierran sus iglesias lo que Dios abre nadie puede cerrar y lo que Dios cierra quien puede abrir lo que Dios planta quien lo puede detener y lo que Dios desarraiga quien lo puede fortalecer puede decir oye hermano Dios empieza a desarraigar predicadores no vamos a apoyarlo y pueden llegar a uno desarraigado pueden llegar los demás quédense con su pastor obedezca a su pastor se pierde si no ama a su pastor y todo por el estilo y puede mantenerse nada más como un club desarraigado quien puede detener cuando Dios desarraiga y quien puede desarraigar cuando Dios planta es gracia con Dios la que debemos buscar no gracia con hombres que eso Dios lo añada pero nosotros no buscamos eso pero Dios lo añade añade realidades sublimes gloriosas en el momento más tremendo que pensamos que estábamos aislados oh hermano nos falta tiempo para disfrutar compañerismo con creyentes que se llaman la palabra de Dios son los años más hermosos los tiempos más impresionantes para nuestra alma que hemos venido pasando de estos tiempos donde estrellas hijos de Dios en los cuales Dios viene obrando en sus vidas que compañerismo hermanos que compañerismo que hemos disfrutado todo este tiempo y seguimos disfrutando y no trabajando por ser esto o lo otro trabajando por la causa de la palabra de Dios si y ya anhelando Dios envió a más obreros a tu mies si hermano pero fulano hay muchos hay tantos ministros pues deja que Dios diga que son de él si diga que Dios hable por ellos y si Dios habla por ellos quien contra ellos no es cuje a fulano diga yo soy y que toda la asociación de ministros diga fulano es pues que dice Dios y cuando vemos que es Dios él ese no estará Dios lo sacará de primero de la confusión de Babilonia de falso compañerismo es la primera característica el profeta dice porque se perdió la opción de mensajero policarpo porque era tremendo fiel hombre y anoia poderoso en el señor pero una cosa no entendía el peligro y la desgracia del falso compañerismo Ireneo tal vez no era la misma calidad de policarpo pero una cosa era claro para él lo combatió y lo atacó con todas sus fuerzas el falso compañerismo el nicolaísmo la unión falsa eso lo hizo el mensajero de la edad si entonces dice el profeta cuando ellos salieron fuera de la confusión lo sobrenatural volvió a ellos queremos lo sobrenatural en escena señor danos sácanos de falso compañerismo y danos verdadero compañerismo yo lo voy a seleccionar mi compañerismo voy a dejarme que tú me lleves al compañerismo verdadero tal vez yo me pongo terco quiero que mamá quiero que papá quiero que mis hermanos quiero que mis amigos señor tú llévame a los que son tuyos a los que abren su corazón hacia ti no los conozco tal vez no sé nada de ellos nunca los he visto pero ese es el compañerismo que yo deseo porque Dios es el que sabe lo que nos conviene analemos eso y nos ha juntado eso se da cuenta nunca hubiésemos juntado si no fuera por la palabra de Dios si yo me hubiese comprometido por buscar liderazgo por buscar influencia por estar en medio de ministros yo no tendría el compañerismo de ustedes yo tendría otro compañerismo tendría que cada día estar aprendiendo a ser más hipócrita a fingir para no ofender al resto de ministros si para adecuarnos a la mentira al fingir a la hipocresía para guardar silencio como Job como 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 Golot cuando no deberíamos guardar silencio para solo estar afligiendo el alma justa si pero eso no era la novia la novia Abraham estaba lejos de Babilonia lejos de Sodoma y Gomorra estaba en compañerismo y unidad con Elohim aleluya estaba bajo el ministerio de moda y aclamación bajo el abrir del ministerio de Dios bajo el compañerismo con Dios queremos lo sobrenatural pues tenemos las claves tenemos las claves entonces después que ellos salieron de esa confusión entonces fue cuando lo sobrenatural apareció otra vez allí está después de que ellos quedaron libres de esas cosas después de que ellos salieron de toda esa conglomeración de disputas de argumentos y de todo eso solamente de cosas humanas y disputas que mira que yo pienso que me parece que yo esto que yo lo otro se da cuenta como Dios nos entrena a entrar a esas disputas hermano dime que tu piensas aquí es lo que te he escrito no pero dame tu pensamiento aquí es lo que te he escrito ya no nos van a jalar como Satanás caló a Eva al razonamiento nosotros hemos decidido a ser protagonista lo que la voz del cielo aquí está lo que el cielo dice si pero tu que dices el cielo dice eso y eso es todo y que dices tu que lo que el cielo dice es verdad que dices tu amén a lo que el cielo dice eso es todo lo que tengo que decir pero interprétalo el cielo interpreta sus propias verdades Dios es su propio intérprete oh dice después de que ellos quedaron libres de esas cosas después de que ellos salieron de toda esa conglomeración de disputas y de argumentos y de todo eso llegaron ahí donde toda la gran sede estaba y todos los sumos sacerdotes y doctores de divinidad todos ellos caminando de un lado a otro luciendo sus títulos sus phd sus costosos trubantes altos puestos que le impedían ver la estrella todas las cosas que se ponían eso era lo que les impedía ver la estrella debían quitarse cosas en vez de ponerse tanta cosa se da cuenta el caminar oh sus sombreros cosas como esas ciegan a mucha gente grandes nombres y gente importante que lo rodea oh hermanos la real gente importante es la que ama a Dios eso es lo que queremos ser rodeados hermanos las demás cosas serán añadidas pero eso es lo principal entonces dice muchos de ellos dijeron bien no hay tal no hay tal cosa como eso en 400 años nunca hemos escuchado tal cosa que le pasa a esta gente loca que le pasa la palabra la palabra donde donde a ver donde ha sido ese énfasis donde que le pasa a esta gente loca como dijo alguno están locos están locos como los pollos de granja todos los día y noche les ponen un foco para que coman día y noche ahí están mensaje tras mensaje mira tal párrafo mira tal mensaje mira tal párrafo come come día y noche están locos sabe que comen los pollos de granja con esa luz comen alimento híbrido alimento balanceado alimento hecho por el hombre y cuando usted dice que la palabra de Dios está haciendo pollos de granja es un blasfemo porque la palabra de Dios no es el alimento de pollos no es alimento balanceado no es alimento hecho por el hombre día y noche dijo yo le dijo a Josué el alimento de pollos que les da crecimiento rápido superficial solo es una imitación de Josué 1 a 8 aleluya de día y de noche nunca te apartes de la palabra de Dios ese alimento es para que vayan al matadero para eso tiene que crecer rápido pero este alimento de Josué 1 a 8 la palabra de Dios no es para el matadero hermano es para la vida eterna aleluya el diablo es un imitador si entonces dijeron igual están locos si son gente loca dice al pollo le gritas un poco se asusta a ver grítale a la novia si se asusta sabe por qué porque no se asusta porque ya oyó el grito más grande el grito de león el grito de los grillos ya no lo va a asustar hermano el grito de cualquier otro ser no lo va a asustar porque han oído el rugido de león porque dice salieron de la de la gran tribulación salieron donde están en la presencia de león en la presencia del cordero y la voz de él es la voz del trueno su oído fue adecuado a esa voz las otras voces ya no tienen efecto por más que les decía ya no funcionaba en estos tres personajes si pobrecitos ellos pues a ver a ver a ver denle unos cuantos gritos a ver si se asustan de un grito y de bulla puede matar un pollo de granja y se asusta a ver haga gritos si se mueren estos tres personajes si gritaba Caifás gritaba no los pudieron detener ahí de día y de noche estaban ahí hasta que guiaron al profeta Miqueas y luego empezaron a caminar tenemos una reunión en Belén y que hay en Belén dijeron que pues hay en Belén no pues si las reuniones son en Jerusalén las convenciones son debería ser tal vez en los diferentes lugares allá ciudades importantes tal vez tal vez Ramón de Galahad tal vez Samaria ciudades de Reyes Jerusalén y viene van a hacer una convención allá donde no hay nada a ver que ministro se invitó no una pequeña Belén nos invitó Belén de Judá donde nace donde nace donde nace el Rey del Cielo la ciudad del pan de Dios la ciudad de la mejor agua y del mejor pan ahí estaban invitados los verdaderos adoradores verdaderos adoradores moviéndose donde esa pequeña Belén donde nace el Cordero ahí se mueven los verdaderos adoradores siguen al Cordero por donde quiera que va no es la ciudad de Reyes no es la ciudad de Emperadores no es la ciudad de los grandes Acab no no pero es la ciudad del Gran Rey es la ciudad del Rey del Cielo Aleluya es Belén de Judá es la ciudad del pan del Cielo es la ciudad del agua del Cielo estos verdaderos adoradores la estrella los está guiando a Belén Aleluya Belén la ciudad misterio Belén la ciudad donde entró en matrimonio vos y Ruth Salmón y Ruth perdón Salmón y Raab donde entró en matrimonio vos y Ruth Aleluya donde nació Obed que significaba adoración de ahí vino David de David Salomón de Salomón viene Cristo todo era en Belén hemos visto esa estrella donde la apuntaba Belén a la casa del pan de Dios dijeron que raro mira ahora se mueven ellos tienen el registro que han hecho una convención ahí no era todo era contrario a todo el pensar humano lo mismo hoy lo mismo hoy a ver hermano voy a otro sitio que te invitó tal ministro ah no eso es irrazonable quien te invitó tal hermano tal hermanito dos hermanitos allá tres hermanitos nos han invitado esa pequeña Belén por eso vas Billy Graham dijo tengo que haber de 500 para arriba pero aquí vino uno que no era como Billy Graham hermano Braga dijo si uno me invitara yo voy mira Jesús un galareno por ese uno fue una samaritana aleluya somos llamados a ser esa Belén a donde el rey va a descender aleluya gente humilde no gente buscando tantas cosas título ni nada por el estilo pero entendiendo son estrellas de Dios aleluya dice en 400 años nunca hemos visto tal cosa que le pasa a esta gente loca enviémoslo de regreso a India donde ellos pertenecen deportémoslos si saquémoslo fuera están locos son unismo nosotros decimos que son unismo por eso son unismo porque ellos dicen dijeron a Jesús nosotros decimos que es Belcebú era Belcebú porque ellos declaraban porque Dios ha declarado diferente nuestras maldiciones lo van a detener nuestros veredictos lo van a detener oh el profeta y solo golpeaban su cabecita esos pajaritos cuando se chocaban contra la luz en vez de usar la luz para buscar su refugio querían apagar la luz que pasó al otro día todos muertos unos agonizando otros enfermos de la cabeza si oh hermanos es para caminar Dios nos ha dado la luz para caminar en ella no para atacarla no para combatirla para caminar en esa luz aleluya entonces bien que la palabra de Dios y que de eso la palabra de Dios dijo tú Belén de Judea no eres tú la más pequeña entre los príncipes de Judá pero de ti oh estamos en el lugar equivocado dijeron ellos nosotros no no nos unimos con nada de esta cosa se da cuenta mientras ellos no veían en la palabra no podían salir de Jerusalén pero cuando la palabra de Dios vino les mostró oye que hacemos aquí que hacemos aquí si la palabra de Dios no habla de este lugar no habla de esta realidad no habla que esta es la verdad estamos en el lugar equivocado dijeron ellos así que ellos le dieron vuelta a sus camellos y se alejaron de ahí oh Dios les bendiga dice el profeta ellos se fueron de ahí y tan pronto como se salieron de eso entonces la luz les apareció otra vez otra vez sus corazones empiezan a ser impactados así como la primera vez que les mostraron el bautismo bíblico hay un profeta impactó sus corazones entraron en Jerusalén en la confusión se les fue el gozo solo era una historia que en ese tiempo por el mensaje lo dejaban todo un ánimo tan grande luego se apagó pero cuando salen de la confusión cuando la palabra de Dios vuelve y lo saca de esa confusión lo saca de Babilonia de la falsa unión del falso compañerismo otra vez vuelve lo mismo que fue al principio vuelve la misma el mismo poder sobrenatural la misma luz eterna el mismo gozo el mismo ánimo la misma alegría otra vez todo ese peso es quitado de encima otra vez uno camina como que oh hermano está volando en el aire uno camina otra vez agradecido ya no se lamenta de conocer esta palabra ya no vea obstáculos ya no ve peros ama la palabra de Dios y tiene confianza busca el reino de Dios y justicia las demás cosas serán añadidas otra vez lo sobrenatural regresa cuando salimos de toda falsa unión de toda voz humana y escuchamos la voz de la palabra de Dios aleluya cuando ellos salieron de eso entonces la luz les resplandeció les apareció otra vez lo sobrenatural empezó a moverse en ellos otra vez oh mi señor entonces ellos empezaron a seguir lo sobrenatural los magos se salieron de los sistemas así que después de que salieron de eso la luz sobrenatural celestial les apareció otra vez oh hermano uno vuelve a renacer vuelve las fuerzas vuelve el ánimo toda humanidad toda mundanalidad toda codicia toda conexión con el mundo una vez más se debilita de nosotros una vez más pierde su poder aleluya esa es la promesa yo no voy a fallar en ello entonces dice para 178 mientras usted está atado con un montón de incrédulos observe mientras usted está atado con un montón de incrédulos que no crean estas cosas usted nunca será capaz sabe que hace el falso compañerismo le quita la fuerza le quita la fe le quita el ánimo y toda la realidad sobrenatural de la palabra de Dios usted lo ve imposible y lo ve muy lejos es como en lo natural cuando se le opaca la visión usted no puede ver no está claro no es que no está claro sino que la vista se ha debilitado le falta recursos le falta fuerza si el falso compañerismo es una epidemia que debilita la visión debilita el ánimo y el deseo por lo correcto por agradar a Dios líderes pierden su fuerza y esa fuerza se contagia al resto del pueblo son epidemias que pasan virus del infierno que pasan al resto de la gente y la gente pierde su ánimo por agradar a Dios poco a poco se hace fuerte la epidemia de las codicias y los deseos mundanos en el vestir en el frecuentar los lugares que se llama moda que se llama turístico que se llama ve usted cosas hermosas en esta tierra todas esas cosas crecen en la persona es la epidemia mientras usted existe con un montón de incrédulos usted nunca será capaz usted será tan ciego como un murciélago se da cuenta estamos mirando la razón de nuestras debilidades la razón de que uno se vuelve negativo hermano tengo este problema tengo esto tengo lo otro el falso compañerismo le hace ver todas las desgracias pero el compañerismo con Dios le hace ver todas las victorias le hace ver todas las salidas le hace ver todas las opciones de vencer cada circunstancia errada le da fuerza para eso le da ánimo para eso y usted empieza a creer nada que no sea la palabra de Dios va a permanecer todo lo que no trae Dios va a dejar de ser un día y lo que Dios trae eso va a permanecer usted se para firme fuerte en esas decisiones y en ese entendimiento aleluya esas son las estrellas de Dios esa es su fuerza donde está la fuerza en el verdadero compañerismo con la palabra de Dios eso nos lacó de Jerusalén no hubiesen podido salir de ahí no había como salir de ahí no había donde más ir humanamente es el mejor lugar el lugar adecuado el lugar de reyes el lugar de sacerdotes el lugar escogido por Dios no hay a donde ir parece que no hay otro lugar por mucho tiempo la gente se mantuvo así pero la palabra de Dios le va a enseñar si hay otro lugar aleluya oh estamos equivocados le dijo si hay otro lugar y les dijo donde los llevó a Belén que era Belén el lugar donde el rey podía descender el lugar donde el trigo podía venir el mejor trigo donde la mejor agua podía reposar entonces cuando entre en la palabra de Dios usted empieza a buscar ese tipo de lugar creyentes que sean Belén que sean creyentes donde el desciende donde desciende la mejor agua que yo pueda tomar no aguas humanas agua del cielo no trigo humano trigo del cielo no pan humano pan del cielo ese es el compañerismo que yo quiero quiero compañerismo quiero unidad con Belén aleluya Belén es frata la casa del pan de Dios ellos entendieron eso estaban en un sistema un sistema de religiones un sistema de liderazgo humano un sistema que el diablo había conquistado pero no sabía nada de Belén porque no había nada atractivo a Belén de Judá pero el rey descendió donde el diablo menospreció muchos dones muchos creyentes o influyentes el diablo fue y los conquistó depende usted que quiere ser esa Jerusalén terrenal o quiere ser esa Belén esa Belén que no que ni siquiera existía en el mapa para los cartógrafos para el mapa de Israel tal vez era la peor la más pequeña de las ciudades pero Dios dijo no eres la más pequeña y sabes porque no eres la más pequeña no por recursos naturales no porque seas más grande en territorio no porque sea la mejor gente ahí no eres más pequeña porque de ti saldrá el guiador de Israel de ti saldrá el Mesías por eso no eres por eso no eres la más pequeña aleluya mientras usted se manteca dice en ese falso compañerismo estará ciego como un murciélago pero desprendase usted mismo de todo si es padre si es madre si es hermano hermana o denominación o lo que sea aquel que no renuncia a lo suyo y viene en pos de mi no es digno de mi no es digno de ser llamado uno de los míos aquel que pone sus manos en el arado y empieza y voltea para mirar atrás no es digno de tomar el arado hermano hermana déjeme decirle a usted hay una genina luz cristiana y verdadera brillando en esta noche y esa luz es Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos no acepte un Dios de futuro no acepte un Dios de historia y de futuro entiende él es el mismo ayer él es el mismo mañana pero hoy también es el mismo aleluya el mismo ayer hoy y por los siglos desprendase de todo y él es la palabra y él siempre y él es siempre la palabra y la palabra es Dios la palabra de Dios es correcta y perfecta y no es de interpretación privada aleluya ve esta realidad en la que la palabra de Dios declara que deberíamos vivir oh hermano rápidamente vamos a volver aquí en mensaje que estábamos leyendo la gran luz replanteciente para mostrar esta realidad gloriosa se da cuenta por esta estrella porque empezaron a seguir esta estrella porque las cosas que sucedían en la estrella la palabra de Dios declaraba que eso iba a ocurrir que esa estrella iba a aparecer porque la palabra Dios declaraba nosotros entendemos la clase de cristianos que van a aparecer y cuando caminamos en pos de esos tipos de cristianismo terminaremos siendo verdaderos adoradores terminaremos como terminaron después del segundo hay después del tercer después del la gran tribulación la virgen insensata en la presencia del cordero bajo la séptima trompeta bajo el misterio triple del sexto sello pero es paralelo al séptimo sello la novia entra a lo mismo a la presencia del cordero y no por tribulación estos magos no fueron por tribulación fueron porque vieron en la palabra de Dios que ella declaraba los eventos que el cielo declaraba que estaban en la palabra de Dios y sabía que esos eventos que el cielo declaraba y que estaban en la palabra de Dios estaban en la tierra aleluya y eso se guían eso es lo que cada cristiano camina en esta hora buscando la vida cristiana que el cielo declara que la Biblia declara caminan en pos de ellos cuando caminan en pos de ellos terminan siendo perteneros adoradores terminan a los pies del cordero terminan siguiendo al cordero por donde quiera que va bajo el séptimo sello el reino del mesías el rey del cielo el centro de Israel la estrella de Jacob en sus corazones aleluya ese es el plan entonces eso que hizo la estrella ese tipo de efecto que produjo en estos que terminaron siendo verdaderos adoradores Dios nos llama a nosotros ser ese tipo de creyentes que Dios trabaje en nosotros para llevarnos a esa realidad con ese entendimiento ya no estaremos solamente entrando a un compañerismo y a una predicación solamente para escuchar y gozarnos sino con el entendimiento debemos nosotros dar bienvenida a esa realidad debemos nosotros que esas verdades deben seguir creciendo si nosotros recibimos una mina debemos trabajar que sean 10 si de ese sermón nosotros debemos sacar 10, 20, 30 sermones ese sermón ese compañerismo debe llevarnos a todo el resto de la Biblia debe llevarnos no a tener si un cuarto de ese sermón un 10% no, no, no debemos hacerlo crecer en vez de tener menos que eso porque el que el que no entró allá no perdió lo tenía completo la mina que se le dio pero no lo hizo crecer ¿qué era eso? no tenía deseos de que la palabra de Dios llegue al alma de otros no tenía deseos de ser verdadero trabajador como han hecho dos de ganar almas para Cristo eso era su problema entonces vamos a leer la gran luna resplandeciente el barrajo 90 vimos el efecto de esa estrella por eso cuando tocamos cada tema hermanos cada trabajo cada revelación que Dios puede dar puede traer por la predicación es con un solo objetivo que usted sea instruido a ese tipo de realidad lo que la estrella hizo con estos hombres es lo que usted debe lograr se da cuenta que esa estrella mostró que no se mete donde compañerismo falso está en escena se desapareció esa estrella no vino para fortalecer el ecumenismo ¿se da cuenta? esa estrella no estaba trabajando y apoyando el ecumenismo esa estrella estaba fuera del ecumenismo fuera de la unión falsa fuera de esa quebatura de Jerusalén esa estrella tenía solo un objetivo apuntarlos a Belén de Judea y eso es la realidad lo que cada cristiano debe trabajar en esta hora por verdadero compañerismo por verdadera unidad apuntar a los demás hacia verdadera adoración nos damos cuenta que ellos tenían deseos de ser verdaderos adoradores tenían con que adorar así muchos cristianos tienen recursos para adorar a Dios para servir a Dios pero se necesitaba una estrella para guiarlos Dios de una manera general proveyó su estrella el séptimo ángel si y se da cuenta que nos apuntó hacia Belén de Judá hizo su parte pero esa luz le apuntó a usted y luego dice aquí el párrafo 90 del mensaje la gran luz resplandeciente entonces que somos nosotros hoy somos estrellas y todo cristiano nacido de nuevo es un testimonio del Señor Jesús Cristo una estrella para reflejar el poder y la santidad del Señor Jesús usted sabe aquel llamado reflejar cuando viene la propuesta del enemigo para reflejar dudas temores miedos tibieza mediocridad claudicar entre dos pensamientos usted sabe yo no soy llamado a eso me rehúso a reflejar eso yo no soy llamado a eso por la palabra de Dios entendimiento a que somos llamados aleluya reflejar la poder y la santidad del Señor Jesús para reflejarlo a él en su vida si oh hermano dice no pero se requiere la vida si correcto y mírame a mí que estoy haciendo contra la vida mira a mí y dime que hago que de la vida de Cristo no amo y no estoy dispuesto a operar ahí en ello se da cuenta para reflejarlo a él en su vida para perfeccionarlo a él en su hablar hermano yo soy torvo yo de verdad no si lo peor le leímos en primera de corintios lo peor Dios me nos trajo pero no lo dejó así nos llevó a ser tan excelentes en el lenguaje escritural que vemos en hechos 4 5 mil personas ese es el plan de Dios y el patrón de Dios Dios no ha cambiado su plan Dios no cambia su palabra a favor de nadie su plan sigue siendo el mismo héroe por los siglos para perfeccionarlo a él en su hablar para perfeccionarlo a él en su poder sanador para perfeccionarlo a él en su resurrección voltear cángel para reflejarlo a él en toda manera en que él pueda en que fue reflejado a nosotros por Dios el Padre nosotros somos estrellas se da cuenta la seriedad que le ponen eso debe ser un reproche la seriedad que le ponen las estrellas de Hollywood para su papel y ganan millones usted cree que cree que ganarán más las estrellas de Hollywood que las estrellas de Hollywood ellos ganan cosas terrenales las estrellas de la palabra de Dios de la santa palabra ganan cosas eternas ellos hacen tesoros en la tierra las estrellas de la santa palabra hacen tesoros en el cielo ellos tienen grandes mansiones en la tierra solo hasta ahí pueden llegar es una imitación las estrellas de Hollywood es una imitación ah dice como admira se da cuenta como le dan sus papeles para que hagan películas toda todo ficción héroes de ficción casos de la vida real dicen todos de ficción y ellos y ellos interpretan eso y lo aprenden su papel se hacen uno con el guion que les dan trabajan se dedican sabiendo que es mentira pero hayan que hay ganancia si la mentira da ganancia que de la verdad la propuesta de Dios es una estrella de la santa palabra de Dios aleluya una estrella con ganancias sin límites ganancias eternas eso es la propuesta de Dios nosotros somos estrellas se da cuenta como brillan para levantar en alto y hacer y se premian entre ellos vamos a dar el Oscar para los actores el mejor actor el mejor esto el mejor lo otro y vamos a premiarlos y se esfuerzan porque quieren no solamente ser actores de Hollywood quieren ganar los premios de mejor actor de Hollywood porque ven que hay ganancia el Hijo de Dios bajo los siete sellos despierta a entender donde hay ganancia y empiezan a entender que Dios también así como el enemigo allá en el mundo natural para esparcir su influencia y su ánimo trajo a escena un Hollywood si para estrellas estrellas que traen a escena héroes ficticios si grandes películas ficticias pero Dios nos propone todo todo lo que es proyectado en la tierra solo es una sombra de lo que Dios proyecta en el cielo aleluya Daniel Daniel vio esas estrellas Satanás vio Dios tendrá estrellas al final dijo yo también voy a tener mi Hollywood allá dijo el monte de Sion tendrá estrellas yo también voy a tener mi monte santo así Hollywood eso es lo que significa el santo monte si es una imitación se da cuenta oh dame tu autógrafo dicen a las estrellas de Hollywood porque es para que vea la gente y se impresionan con historias ficticias héroes ficticios o superhéroes que luchan contra el mal ficticios pero los verdaderos superhéroes que luchan contra el mal se lo propone Jesucristo que es la Biblia es el guion que usted lo estudie y luego lo interprete aleluya el dice aquí está el guion para ti tienes que aprenderlo el guion tiene que ser Esther tiene que ser Rahab tiene que ser los guerreros gentiles esto no es ficticio es un guion de verdad de héroes de verdad de vida eterna de verdad ciegos no verán eso pero hijos de Dios águilas del cielo van a ver esa verdad aleluya gloria al Señor estrellas de Dios esa es la novia de Cristo no son un lote de tibios mundanos paganos llamarlos predestinados no son son estrellas de Dios no son estrellas caídas que en vez de luz reflejan tinieblas no no aquí está la característica de lo que reflejan anhela desea Dios puede hacer de usted eso cuando alguien postula ya ahí están los grandes líderes los que administran Hollywood a ver a ver no 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 vas y quien les agrada va si depende como decidan interpretar su papel lo mismo hace Dios el diablo es un imitador y si toma el guion abre prendelo ahora actúa todo desganado desmotivado no 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 tú no vas para la película dice se da cuenta que eso es lo que se ocupan en hacer películas acaso Dios no tiene una película de cada vida usted va a mirar su propia película usted está en la tierra haciendo su película usted está haciendo su video ay mira como yo un día haría que van a ver cámaras para mi las de Hollywood las de Hollywood no alcanzan a tomar sus pensamientos solamente es ficticio que conocen el pensamiento y ponen a ver y ponen el pensamiento pienso esto me imagino esto ficticiamente pero estas cámaras si captan el pensamiento captan los deseos captan el anhel oh hermano captan el mundo invisible y el mundo invisible usted aquí usted en la tierra siendo estrella de la santa palabra de Dios sea un buen actor aprenda bien su papel depende de usted porque los de acaso lo aprenden pero saben una vez que termina oh el superhéroe termina la película se acabó de superhéroe si tienen que crear escenas tienen que oh mira ahí viene el superhéroe volando en el cielo pero tienen que tener cadenas tienen que tener helicópteros arriba y todo simulando que estas volando pero es mentira oh mira que fuerza tiene y empieza tal vez a levantar un arro un edificio pero ahí detrás de de esas cámaras hay grandes cadenas vaya lo que sea jalando es nada más todo es ficción pero en el mundo de Dios es verdad es verdad es la real vida real solamente que hay ceguera y la palabra de Dios el colirio de Dios va a quitarnos va a quitarnos la ceguera al programa de Dios al programa de Dios que es estrellas del cielo aquí en la tierra ese es el programa de Dios hijos de Dios águilas de Dios van a abrir sus ojos a esa propuesta no tiene que ser una persona común no tiene que ser una persona ordinaria Dios lo llama ser una estrella aleluya Dios lo llama ser una estrella del cristianismo una estrella del real monte de Sion una estrella de la santa palabra de Dios y Dios no miente la propuesta de el que es el cristianismo es una decisión de caminar hacia un estrellato salir del polvo hacia las estrellas salir del anonimato a las cámaras del cielo donde todo lo del cielo dice vamos a mirar la película que se está rodando que se está llevando a cabo en la tierra pero no es una película de mentira es verdadera y se acercan por el barandal empiezan a mirar los actores sale el ejército del infierno sale el villano con sus 100 millones de demonios con su unción con su atmósfera poderes políticos poderes religiosos poderes eclesiásticos disfraces engaños infiltrados oh se infiltran encubiertamente para atacar la fe pero vienen los verdaderos héroes con ojos de águila con revelación del cielo con los siete sellos con los siete truenos aleluya con una armadura sobrenatural con un deseo y un anhelo ferviente que viene desde la eternidad a sus corazones para poner fin al mundo de la muerte al mundo de las tinieblas al mundo del engaño al mundo de la unión falsa y traer a ese en el verdadero reino no un reino verdadero no un bien de mentira no un bien de ficción siempre las películas ganan siempre el bien vence el bien pero es mentira sigue el mal en escena y de esa manera la gente se calma viendo que hay héroes héroes de mentira aleluya pero este ser es de verdad este no es una mentira es una realidad que se les escapará a muchos pero águilas de Dios entienden estas cosas por eso que usted entra cada vez al compañerismo ese es su papel ese es su libreto para usted ese es el guion para su actuación de usted aleluya se aprende sabe que es la realidad suya y está diseñado para ese guion está diseñado para el guion del tiempo del fin Lutero miró su guion lo aprendió lo vivió el verdadero héroe no podía Roma con él el infierno no pudo con él no pudo con Policarpo no pudo con Martín no pudo con Wesley el hermano Bran cambió la Biblia y era su guion para él no pudo con él ahorita es creyentes viendo el guion de la Biblia la parte de la escena para ellos no pudo el diablo con ellos no puede en esta hora con el creyente en el tiempo del fin estrella de Dios que su luz no puede ser apagado el humo del infierno las tinieblas del infierno no puede detenerlo a esa realidad a la que Dios nos ha llamado a esa realidad a la que Dios se propone establecernos y hacernos firmes en esa posición estrellas de Dios aleluya Dios no va a detenerse tiene los recursos para ello un solo hombre capta esas cosas y mire la realidad que toma el lugar pero detrás de eso viene un pueblo viene el ejército de Dios entonces podemos ver aquí en el párrafo 91 observen que clase de estrella debería de ser usted esta estrella de ella dice no era guiada por su propio poder observen el paralelo de la estrella mire lo que logró la estrella tres verdaderos adoradores eso es lo que usted debe lograr eso es para lo que Jesús trajo a su iglesia para ser estrellas que lo guían a la vida eterna a otros vemos que la iglesia apostólica trabajó en eso la edad de Wesley la edad de Lutero la edad de los pentecostales se movieron en eso pero Satanás hoy ha trabajado para decirles tú solo miembro de iglesia no 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 tú solo tú solo dedícate a congregarte y todo por el estilo ganar almas almas no se ganan llevando a la iglesia la gente no señor las almas las verdaderas estrellas los verdaderos ganadores de almas esta estrella donde los colocó en los pies de Cristo como verdaderos adoradores esa debe ser la misión suya eso es lo que Dios lo llama a usted a cada uno de nosotros debemos aceptar ese desafío de que Dios nos propone y él tiene los recursos para llevarlo a cabo entonces que clase de estrella debería ser usted esta estrella no era guiada por su propio poder era guiada por los poderes celestiales del Dios Todopoderoso cuáles son los poderes celestiales la palabra de Dios y si alguna vez vamos a reflejar pecadores a Cristo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo Romanos 8 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu si vamos a ser una estrella para reflejar la luz de Cristo para traer pecadores a él tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo correcto y no podemos ser ordinarios usted no puede ser un creyente ordinario hermano a eso no lo llama Dios no acepte hermano pero que puede ser recuerden no condicione la vida cristiana suya a la fuerza suya a los recursos suyos solo acepte lo que Dios le propone porque tiene los recursos para hacer de usted lo que él dice no se limite no sea ordinario libérese de eso no sea una vida ordinaria sea una estrella una estrella que esa luz solo va a ser visto por otras estrellas por el cielo no va a brillar para el mundo para ellos es molestia pero va a brillar para el cielo para la vida eterna los otros ganan porque quieren mirar los mortales son gente que les gusta la mentira y la ficción y ganan cuando se les reparte una película de ficción la gente compra eso se da cuenta pero en este caso hay creyentes que no quieren ficción como estos tres sabios querían realidad los falsos actores no iban a ganar con ellos los que decidieron fingir somos los enviados de Dios somos los sacerdotes del cielo no iban a consumir ese tipo de producto estos tres personajes pero ellos iban a gastar su inversión en la real vida eterna así era la reina del sur tal vez la vida cristiana que usted viva no será valorado o no tendrá efecto con gente que le gusta la ficción cuantos creen que yo estoy aquí solo crean y punto este no este es otra cosa pero crean nomás cuantos lo sienten ya bueno digan que lo sienten ya está no les importa la realidad pero el Espíritu Santo trae a escena una vida correcta aparte de toda mundanalidad entonces y nosotros no podemos ser ordinarios tenemos que ser raros no podemos ser normales porque el pueblo de Dios es un pueblo peculiar ellos lo han sido por las edades aunque es peculiar sin embargo la estrella era brillante no brillante en la educación del mundo en los asuntos del mundo sino brillante como sacrificio delante del Señor nos mostramos como lo hicieron los magos en la presencia del Rey de Reyes para reflejar su luz usted es una estrella y todo cristiano es una estrella hermano pero mira yo paso problemas paso necesidades eso no anula la realidad hermano a la que Dios lo llama cuando se pase problemas cuando se pase adversidades mire un poquito atrás y mire las dificultades de nuestros hermanos bajo la llamada santa inquisición como podían madres podían ver a sus niños como los torturaban esposos podían ver a sus mujeres como los despedazaban y aún mantenían su fe lo que vemos y cualquier cosa a dificultad que pasemos es nada comparado con lo que pasaron nuestros hermanos y si ellos no claudicaron ellos no fallaron su día para que el evangelio llegue hasta nosotros nosotros no fallaremos tampoco nuestra fe nuestro atar y aferrarnos a Él a Jesucristo porque hay mucho precio de dos mil años de sacrificio dos mil años de lucha dos mil años de batalla somos llamados Dios nos propone a lograr la victoria que buscaban dos mil años nuestros hermanos la victoria total la liberación total que desafío pero hay los recursos para eso lo que usted ha visto lo impresionante lo glorioso y lo sublime de estos compañerismos de estas reuniones oh hermano son los primeros momentos de un amanecer nuevo de un nuevo día de ese mensaje shalom a la novia de Cristo por eso cantamos esas cosas por eso cantamos que es jubileo y que es hora de volver a nuestra real familia a nuestra heredad aleluya es hora de la liberación total examine bien lo que canta lo que adora porque eso es profecía para esta hora usted es una estrella en el párrafo 94 todo cristiano es una estrella para guiar los perdidos para guiar a los cansados los pies del caminante oh hermano para guiar a aquellos que están buscando gente no quiere saber nada pero si hay alguien que desear algo de Cristo haga su papel de estrella del cielo sea una estrella del cielo disponible para gente cansada agotada desanimada hambrienta por Dios por Dios Dios lo llama a usted ser la obra final en esta tierra por más distante que estaban esa estrella tenía la capacidad de llevarlos en el viaje día y de noche te da cuenta así como Josué entonces sea una estrella para guiar a los perdidos para guiar a los cansados los pies del caminante para aquellos que están buscando entonces la estrella no puede ser guiada por sí misma tiene que ser guiada por el espíritu cuando usted quiere ser esa estrella entiende no lo puede ser en su propia fuerza tiene que venir el espíritu santo a tomar control en su vida y eso viene porque siempre el espíritu santo viene a la palabra de Dios siempre el espíritu santo viene a la palabra si cuando Pedro está predicando entonces vino sobre eso el espíritu santo cuando Jesús puso la palabra de Dios sobre el pueblo entonces el espíritu santo vino sobre eso porque el espíritu santo es el fuego y la palabra de Dios es el sacrificio es Cristo siempre la mecánica y la dinámica obran juntos la dinámica viene sobre la mecánica usted no va a esperar que el fuego se encienda sin mecánica aleluya entonces debe reflejar esa estrella la brillantez de Dios en su vida para abstenerse una brillantez ¿cuál es la brillantez? para abstenerse no dejarse arrastrar pero abstenerse de las cosas del mundo y para vivir piadosa y sobriamente en esta vida presente no algún día hermano no recibe ese engaño en el presente debe reflejar la luz de su grandioso del grandioso ¿no? o de Jesucristo que resplandeció entonces ¿qué debemos hacer? si vemos esas promesas ¿qué debemos hacer? ¿qué debe hacer usted? entonces ¿qué debemos hacer? levantarnos y resplandecer la luz de Dios a los moribundos en la profunda oscuridad de este mundo hemos de reflejar y resplandecer la presencia del Señor Jesús en su poder resurrectivo o bajo voz de arcángel como él fue ayer así él es hoy para reflejarlo a él pero recuerden entonces la estrella de nuevo cuando ha terminado su curso escucha esto cuando la estrella cumple su trabajo con la persona ¿si? cuando la estrella cumple su trabajo con la persona sea como predicador o como cualquier creyente cuando hace su trabajo logra colocar a esa persona a ese adorador en los pies de Cristo ¿qué pasa? cuando la estrella ha terminado su curso no acepta honra secretos claves ¿si? todo el trabajo que usted lo hace no lo hace por buscar honra toda la ayuda que usted le da a alguien no lo hace con el objetivo que esa persona quede atado y comprometido con usted porque muchas personas entran a la prisión de esos lazos de esas cadenas se sienten comprometidos con la bondad de su iglesia o de sus predicadores eso los ata pero una verdadera estrella va a cuidarse de no hacer eso va a enseñar hermano yo puede que te ayude hermano no te debo tanto no me debes a mi si lo que pude hacer por ti hazlo por otros tú a mi no me debes nada la ayuda que se te dio el ánimo y todo de gracia recibiste darlo de gracia sea como predicador usted no se sienta comprometido hermano solo use esos recursos para ayudar a alguien más use esa ayuda para ayudar a alguien más tenga sea bondadoso no sea malo al ver que la gente agoniza a ver que las prisiones enseñorean de los hijos de Dios no sea descorazonado no sea usted indiferente anhele encender su luz anhele ser un ataque a Babilonia ser libertado para el prisionero para el esclavo cuando la estrella termina su curso no acepta honra la estrella solo trajo a los hombres a su destino que realidad gloriosa cual es el objetivo dice ustedes son estrellas cual es el objetivo buscar honra oh va a brillar tengo un don usted descubre si puedo hacer en el canto hago algo voy a trabajar tanto para servir a mis hermanos y con mi canto ayudarles en aquello que los lleve a Cristo no por honra no por fama no por arrogancia con mi música con mi predicación con mi testimonio con mi ejemplo todo un trabajo con un solo objetivo libertad de las almas la estrella solo los trajo a los hombres a su destino y les mostró esa luz perfecta ellos fueron una luz para guiarlos a la verdadera fuente de donde venía su luz de ellos porque ellos sabían yo solo sirvo para ayudarte a llegar a la fuente pero no te sirve quedarte conmigo te puedo alumbrar pero a la hora final tú tienes que tener tu luz también te voy a enseñar de donde recibí mi luz para que tú también recibas tu luz aleluya eso hacía Pablo eso hacía Pablo y nosotros párrafo 97 nosotros como miembros del cuerpo de Cristo esta mañana amigos somos las luces de Dios pero no aceptamos honra para nosotros mismos que yo soy esto que yo soy el diácono a mi me respetas que yo soy el levita que yo soy el músico yo soy el que tramito a mi no me dice nadie nada nunca buscamos hacer las cosas para ganarnos jerarquía sobre nadie si trabajamos con el objetivo único con el que trabajó esta estrella esa estrella es el modelo de Dios para nosotros hacer un trabajo completo colocar los adoradores a los pies de Cristo que ese peso caiga en su corazón usted tiene dones tiene recursos para colocar los pies a los pies de Jesucristo desde donde ellos recibirán su luz también desde donde ellos recibirán su fuerza desde donde ellos recibirán su propia vida eterna estrellas de la santa palabra de Dios haciendo un trabajo no ficticio haciendo un trabajo no solamente de héroes que no existen de victorias que no existen o en tal película mira ganó tal ejército tal empresa o tal persona buena pero no existen en la vida real pero estas acciones es una realidad que si existe ojos no es una gran oportunidad que tenemos hermano no descansemos en eso cada cosa que hacemos y trabajamos que sea con ese objetivo no queremos hacer una reunión solamente por cumplir la rutina o porque otros lo hacen sino que tengamos el objetivo claro en cada reunión que hacemos que nuestro objetivo sea claro clamar a Dios por sabiduría para que podamos cumplir con el objetivo trazado por Dios que no solamente reunirnos sino es ayudarnos a llegar a los pies de la fuente de la luz de la fuente de la vida es una oportunidad cada vez que nos reunimos sacar tiempo sabiamente sabiamente reunirse sabiamente trabajar para no atarnos solamente a atender en el alimento natural o en el hospedar que podamos entender que esas cosas son necesarias pero el objetivo más grande es trabajar para llegar a los pies de la fuente de la luz de la fuente de la vida trabaje con ese objetivo sabiamente si por eso tal vez tratamos de hacer hospedajes cuando los hermanos vienen todos cerca porque cuánto tiempo se pierde trasladando de un lugar a otro ese tiempo pudiéramos usarlo en que las verdades de Dios puedan alumbrar el camino a que la gente llegue a los pies de Jesucristo todo lo que hacemos que sea con ese objetivo en cada lugar donde Dios nos permite actuar no podemos ponerle a Dios condiciones no podemos decirle Señor haz esto aquí haz esto allá haz lo otro pero si Dios hace algo en lo que en lo que hacemos donde usted esté si bajo las condiciones usemos siempre la sabiduría para reunirnos de esa manera nunca perdamos ese objetivo principal por eso dice somos luces de Dios no aceptamos honra para nosotros mismos cuando hemos obtenido nuestro paciente observe cuando hemos obtenido nuestra paciencia nuestro paciente o un hermano que vino que debemos hacer la persona que estamos guiando si somos estrella que debemos hacer cuando lo hemos obtenido debemos deshonrarnos a nosotros mismos y guiarlos a la gran y perfecta luz que resplandece debemos buscar evitar que la persona se quede solo bajo nuestra atmósfera solo por eso yo le decía quería predicar estas cosas porque a veces predicamos muchos temas nos centramos adentro a veces en el misterio de Dios pero la gente escucha esos temas pero no asume la responsabilidad de que esos temas corran por él la siguiente vez y así no es así no es cada escritura cada verdad de la palabra de Dios tiene un solo objetivo para ser revelada tiene solo un objetivo para ser predicada para que usted sea el siguiente canal para que usted sea el siguiente punto por donde esa verdad corra si eso no está en su corazón aún no tenemos realidad aún no somos esas estrellas no somos esa novia no somos la profecía para el tiempo del fin debemos entender que la gente no solamente debe estar todo el tiempo escuchando a nosotros no debemos hablar ni predicar para que nos escuchen siempre a nosotros debemos predicar y hablar de tal manera que ellos reciban los recursos y un día ellos van a correr así así está establecido Jesús habló pero después de un tiempo ellos hablaron y así se ha movido el evangelio hasta el occidente ahora nos toca a nosotros entonces debemos deshonrarnos y nosotros mismos no aceptamos honra que debemos como debemos tratar con aquellos que vienen a nosotros no solamente hablarle mira y la gente se le dice hermano sabe bastante no debe salir con el entendimiento ya sea donde debo llegar ya vi el hermano ya vi la hermana su nivel de relación con Dios de su relación con la palabra de Dios yo debo llegar ahí y cuando usted llega ahí y si esa persona se ha detenido yo le mostrará otra persona en otro nivel otro desafío otro desafío hasta llegar al último Jesucristo aleluya debemos deshonrarnos a nosotros mismos y guiarlos a la gran y perfecta luz que resplandece para iluminar el camino de todo hombre que viene al mundo el Señor Jesucristo no es un mito llamado San Nicolás no alguna iglesia por denominación sino esa verdadera y perfecta luz Jesucristo al Hijo del Dios viviente aleluya esas son las cosas que deben establecerse en nuestro corazón a eso Dios nos llama a ser estrellas a Dios hermanos Dios está pendiente de la actitud que usted tenga con su palabra con estas verdades el respeto que usted tenga para su palabra Dios está pendiente de eso no le va a pedir permiso al predicador para elevar de nivel a cada creyente dijo Pablo los predicadores como Apolos como Cefas y todos ellos dijo que hacemos plantamos regamos pero el crecimiento el nivel el ascenso que Dios que cada persona tiene solo lo da Dios yo no puedo ascender y decir muy bien hermano tú ya estás en virtud porque digo va a tomar lugar no tú ya vas a ser ascendido a ciencia no ese crecimiento lo hace Dios y si usted tiene la actitud correcta la fe correcta la valentía correcta para aceptar la propuesta de Dios si Dios lo asciende quien puede detenerlo haya gracia con Dios póngase tan serio con las verdades de la palabra de Dios acepte el reto y el desafío todo lo que haga haga con ese objetivo de que usted ayude a que otros lleguen a los pies del verdadero redentor del verdadero salvador del verdadero pastor del verdadero líder del verdadero esposo de la verdadera luz de la verdadera vida cada estrella cada estrella cada hijo de Dios es una estrella llamada a esa labor estrellas que saben para que deben trabajar no para entretener la gente como Hollywood traer héroes de ficción y nada más alimentar la imaginación no, no, no sino real vida eterna real reales héroes real batalla real victoria no armas de mentira no balas de mentira no golpes de mentira no caídas de mentira no saltos de mentira todo de verdad que Dios ponga en sus corazones todas esas cosas y que en el futuro todos los temas que podamos emprender usted venga con esa actitud nutrirse alimentarse ser adiestrado para hacer usted esa estrella la que Dios lo llama a ser Dios lo bendiga vamos a dar gracias Señor Aleluya Dios bendiga a cada hermano en los diferentes lugares en gran manera Aleluya es una gran bendición que Dios nos dé su palabra Aleluya Gloria al Señor vamos a orar y bueno podemos seguir cantando un momento Aleluya que Dios bendiga y ayude también a los hermanos que tengan que viajar y los ayude en gran manera Gloria al Señor vamos a orar amado Padre Celestial agradecemos en este momento tu bondad tu amor tu gracia para enfocar nuestra atención a verdades que salten a nuestro corazón están diseñadas Señor para despertar tu pueblo a la realidad de tu plan de tu voluntad Señor del objetivo presente para el cual tú los has llamado agradecemos Señor por esa oportunidad con gran expectativa Señor de tu labor gloriosa de tu gran amor de tu gran deseo de compartir tu vida eterna de que eso siga fluyendo hacia cada corazón y pase a otro y a otro como un río que no se detiene hasta culminar aquellos de llegar a aquellos corazones que tú sabes Señor que no están contentos con la mentira con la ficción con el con 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 Señor la propuesta de tener esperanza en vez de fe de tener Señor un consuelo en vez de realidad que llegue tu palabra ese río de agua de vida hasta ellos que ser sediento Señor calmado sucede el hambriento sea suplido su alimento Señor el prisionero se ha liberado el desanimado se ha fortalecido Padre el ciego pueda Señor ser iluminado su vista oh Señor que el entendido en su corazón se eleve tan alto y cumpla su labor de ser esa estrella para la cual tú has llamado para el bien de tu pueblo Señor encomendamos cada uno de tus hijos a que tú Señor tome sus vidas a que obres con ellos y que el Espíritu Santo de revelación de sabiduría de poder de fe manifieste en cada uno de tus hijos Señor esa realidad gloriosa por la cual tú haces vasos de honra a cada uno vasos de honra en tu mano oh Padre para el bien la edificación para la bendición para Señor que suplir de cada necesidad y ayuda de cada uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesucristo encomendamos Señor a tu pueblo a esa realidad gloriosa y sublime donde tu espíritu puede vivificar cada palabra en sus corazones gracias por todo ello Señor en el nombre de Jesús muchas gracias pedimos también y encomendamos a cada hermano Señor que esté viajando a sus diferentes lugares a tu cuidado en el nombre de Jesucristo Señor y a cada hermano Señor lo encomendamos Señor a que tu buena voluntad se cumpla en ellos y que el poder y la gloria de tu palabra provea cada recurso que necesiten en cualquier circunstancia en la que se encuentre en Padre que tu palabra sea Señor más que capaz de darle Señor el entendimiento la fe la ayuda en cualquier situación a cada uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesucristo te agradecemos por todo porque sabemos la gloria y el poder que está en tu palabra para hacer a tu pueblo siempre vencedor siempre victorioso gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya aplausos aplausos